Hoy leeremos Maggi, una chica de la calle, un libro de Stephen Crane. Aunque el tema principal de esta novela es el daño que hace el alcohol a las personas, detrás del contenido completo del libro se observa una defensa de la mujer. Por eso se le puede considerar un libro feminista. Se basa en el daño que el alcohol hace en la vida de muchas mujeres. Novelas como esta deberían ser lectura obligatoria para prevenir sobre los efectos tan negativos y el daño que provoca el alcohol entre la juventud. Y debido a ello, es un libro que puede considerarse de actualidad, porque este tema está en nuestra sociedad actual causando los mismos efectos devastadores sobre las personas que no superan esta enfermedad. Y lo peor de todo, que cuando se dan cuenta casi siempre ya es demasiado tarde. Empezamos el libro. Que espero que te guste. Maggi Una chica de las calles Una novela de Stephen Crane Capítulo primero Un niño muy pequeño Estaba de pie sobre un montículo de grava en gonor a Ram Ali Se dedicaba a arrojar piedras a los pilluelos de Devil Rowe que no cesaban de abucharle mientras daban vueltas a su alrededor y le apedreaban. Su rostro infantil estaba lívido por la furia que sentía en su interior. Su cuerpo, diminuto, se retorcía al lanzar insultos subidos de tono. —¡Corre! ¡Jimmy! ¡Corre! ¡Te van a coger! —gritaba un niño de Ram Ali alejándose de la escena. —¡No! —exclamó Jimmy con un desafiante rugido —¡Estos cochinos y blandeces no me harán correr! Se oyeron nuevos gritos de rabia incontrolada que salían de la garganta de Devil Rowe. Unos muchachos harapientos lanzaron desde el flanco derecho un violento ataque contra el montón de grava. En la airada expresión de sus rostros infantiles se reconocían los rasgos de auténticos asesinos. Al atacar tiraban piedras e insultaban como un coro estridente. El pequeño héroe de Ramma, Aleí, bajó precipitadamente y a trompigones por el otro costado. Como resultado de la refriega, su abrigo había quedado hecho trizas y también había perdido la gorra. Tenía moratones en diversas partes del cuerpo y le salía sangre de un corte en la cabeza. Sus pálidas facciones presentaban el aspecto de un diminuto demonio enloquecido. Al pie del montículo, en el suelo, los niños de Devil Rowe cerraron filas contra su antagonista. Él se llevó el brazo a la cabeza en un gesto defensivo y luchó aún con más ahínco. Los pilluelos correteaban de un lado para otro tratando de esquivar a Jimmy. Arrojaban más piedras y proferían crueles insultos. En la ventana de un edificio de pisos que se elevaba entre unos establos achaparrados y anodinos, se había asomado una mujer para curiosear. Unos trabajadores que descargaban un lanchón en un muelle del río se detuvieron por unos instantes a contemplar la lucha. El maquinista de un remolcador parado se inclinó perezosamente sobre la barandilla para mirar. A lo lejos, en la isla, una procesión de convictos vestidos de un mono amarillo surgió de la penumbra de un siniestro edificio y se arrastró lentamente por la orilla del río. Una piedra había golpeado la boca de Jimmy. La sangre les resbalaba borbotones por la barbilla y manchaba su camisa hecha jirones. Las lágrimas marcaban surcos en sus sucias mejillas. Sus piernas escuálidas empezaron a temblar y desfallecer, haciendo que todo su cuerpo se tambaleara. Los violentos insultos que había proferido al inicio de la reyerta se habían convertido en un blasfemo parloteo. Entre los alaridos de la masa arremolinada de niños de David Row surgieron gritos de alegría, unos sonidos parecidos a un canto de salvaje triunfo. Los pequeños parecían escudriñar con avidez la sangre que se derramaba por el rostro de su enemigo. Desde el otro extremo de la avenida se acercó, pavoneándose, un muchacho de unos dieciséis años, aunque una despectiva mueca de una idealizada virilidad ya se esbozaba en sus labios. Llevaba el sombrero inclinado sobre un ojo, y su actitud era pendenciera. Sostenía una colilla de puro entre los dientes en un gesto desafiante. Caminaba con un cierto balanceo de hombros que asustaba a los tímidos. Echó un vistazo al descampado en el que los enfurecidos pilluelos de David Row rodeaban al indefenso niño de Ram Alley, que lloraba ruidosamente. —¡Vaya, vaya! —masculló con interés. —¡Una reyerta! ¡Vaya! —Azancada se acercó al círculo de chicos vociferantes de David Row, rompiendo los hombros de un modo que denotaba su certeza de lograr la victoria con los puños. Se colocó detrás de uno de ellos que estaba muy ocupado en la labor. —¡Ah! ¡Qué demonios! —exclamó, mientras daba una colleja al chico aplicado. Este cayó al suelo y se escuchó un tremendo ir ronco al arido. Se puso de pie precipitadamente y al percatarse del tamaño de su asaltante dio voz de alarma y salió corriendo. La banda entera de David Row lo siguió. Se detuvieron a corta distanza lanzando provocadores insultos al chico de la mueca despectiva. —¿Qué demonios ocurre, Jimmy? —preguntó al pequeño héroe. Jimmy se secó la cara húmeda de sangre con la manga. —Pues, verás, esto fue lo que pasó. Quería darle una paliza a ese tal Riri. Y la banda se abalanzó sobre mí. Entonces se acercaron unos cuantos niños de Ram Ali. Se detuvieron por unos instantes y empezaron a intencarpearse comentarios extranciosos con los de David Row. Alguien empezó a lanzar piedras desde lejos y los aprendices de guerreros se desafiaron mutuamente. Después las fuerzas de Ram Ali se dirigieron lentamente hacia su calle. Entre ellos comentaban versiones distorsionadas de la pelea. Sobre todo exageraban el motivo de la retirada. Se magnificaron los golpes intercambiados durante la lucha en una desmesurada proporción, alegando que habían lanzado las piedras con cuidadosa precisión. Los chicos recuperaron su valentía y empezaron a blasfemar con gran empeño. —Nosotros, tíos, podemos acabar con el maldito Row entero —dijo uno de los niños pavoneándose. El pequeño Jimmy intentaba detener la hemorragia de sus labios heridos. Se volvió hacia el que hablaba con el ceño fruncido. —¿Y dónde demonios estabas tú mientras luchaba yo solo? —preguntó. —Estoy harto de vosotros, tíos. —¡Qué te den! —le contestó el otro con agresividad. Jimmy le replicó con aire amenazador. —No tienes ni idea de luchar, bro y Billy. Si quieres te puedo zurrar con una sola mano. —¡Anda ya! —insistió Billy. —Verás —soltó Jimmy con tono amenazador. —¿Verás tú? —repitió el otro niño. Ambos se abalanzaron uno contra el otro y se ensarzaron en una pelea que les hizo rodar sobre los adoquines. —¡Aplástalo, Jimmy! ¡Arráncale las entrañas! —gritaba encantado Pete, el muchacho de la mueca despectiva. Los pequeños combatientes se zurraban y se daban puntapiés, se arañaban y se desgarraban. Se echaron a llorar y los insultos se ahogaban en sus gargantas por los sollozos. Los otros niños apretaban las manos y agitaban las piernas debido a la excitación que les producía la estrina. Formaban un agitado círculo a su alrededor. De pronto, uno de los pequeños espectadores perdió los nervios. —¡Dájalo, Jimmy! ¡Dájalo! ¡Que viene tu padre! —gritó. El corrillo de chicos se disolvió al instante. Se apartaron y esperaron, aterrorizado lo que creían iba a suceder. Los dos chicos que luchaban del mismo modo que lo hicieran otros hombres cuatro mil años atrás, no se percataron de la advertencia. Por la avenida caminaba, pesada y lentamente, un hombre de ojos sombríos. Llevaba una fiambrera y fumaba una pipa de madera de manzano. Al aproximarse al lugar donde se peleaban los chicos, el hombre se detuvo a contemplarlos apáticamente. De pronto, soltó un juramento y avanzó hacia los luchadores que se revolcaban en el suelo. —¡Para, Jimmy! ¡Levántate ahora mismo o te arranco la piel a tiras, maldito golfo alborotador! Comenzó a dar patadas a la masa cáustica que cayacía en el suelo. El pequeño Billy sintió que alguien le daba una contundente patada con una bota. Hizo un esfuerzo desesperado y se desembarrazó de Jimmy. Se alejó tambaleándose y profiriendo insultos. Jimmy se levantó del suelo con gran dificultad y, enfrentándose a su padre, empezó a insultarlo. Este le dio una patada. —¡Vete a casa ahora mismo! —ordenó. —¡Cállate o te aplasto la cabeza para siempre! Se marcharon. El hombre parecía caminar plácidamente con la pipa de madera de manzano entre los dientes, como si se tratara de todo un emblema de serenidad. El niño lo seguía a poca distancia, insultándolo en voz alta porque consideraba que alguien como él, que tenía intención de convertirse en soldado y se sentía un hombre de sangre, con una especie de noble privilegio, estaba recibiendo el trato degradante de que su padre lo llevara de vuelta a casa. Capítulo 2 Al cabo de un rato llegaron a un barrio siniestro en el que, desde un edificio escorado una multitud de destartaladas puertas de entrada, lanzaba montones de criaturas a la calle y al arroyo. La brisa de un temprano otoño levantaba un polvo amarillento de los adoquines y lo revolvía contra cientos de ventanas. Unos largos tendederos para la ropa ondeaban en las bocas de incendios. En lugares inaccesibles había cubos, escobas, trapos y botellas. En la calle, los niños jugueteaban entre ellos o permanecían estúpidamente sentados en medio de la calzada por donde transitaban los vehículos. Varias mujeres fornidas con el cabello despeinado y la ropa desarreglada cotilleaban apoyadas en las barandillas o bien gritaban en vehementes discusiones. Personajes de aspecto derrotado en actitud de sumisión a algo fumaban sus pipas sentados en oscuros rincones. Las calles olían a miles de comidas. El edificio temblaba y crujía bajo el peso de la humanidad que pateaba en sus entrañas. Una niña harapienta arrastraba entre el gentío a un niñito con la cara roja de tanto llorar. Este se quedaba atrás, a la manera de los bebés, asegurando el paso de sus desnudas y arrugadas piernecitas. La niña suplicó —¡Vamos, Tommy! ¡Ahí están Jimmy y papá! ¡No tires de mí! La niña movió con impaciencia el brazo del bebé. Este se cayó de cara y empezó a gritar. Ella lo levantó de nuevo con un brusco tirón y prosiguieron su andadura. Con la obstinación propia de su condición, el bebé protestó porque lo conducían hacia una dirección determinada. Al mismo tiempo, hacía heroicos esfuerzos para mantenerse erguido, increpar a su hermana y comerse un pedazo de piel de naranja que masticaba a intraintervalos de sus infantiles discursos. Al acercarse el hombre de ojos sombríos, seguido por el muchacho ensangrentado, la niña lo abordó con sus gritos de reproche. —¡Caramba, Jimmy! ¿Te has metido en otra pelea? El pilluelo se hizo al destén. —¿Qué pasa contigo, Maggi, eh? Maggi lo reprendió. —Siempre estás metido en líos, Jimmy, y sabes que tu madre se enfada cuando llegas a casa malherido y lo más probable es que todos nos llevemos una buena tunda. La niña rompió a llorar. El pequeñín levantó la cabeza y reanudó sus alaridos. —¡Qué demonios! —exclamó Jimmy. —¡Cierra el pico, te parto la boca! —Puesto que su hermana continuaba lamentándose, profirió un insulto y le dio un golpe. La pequeña se tambaleó y, cuando se hubo recuperado, rompió a llorar y tartamudeando lo insultó. Mientras ella retrocedía a su hermano, le asestaba golpes. El padre los oyó discutir y se dio la vuelta. —¡Estate quieto, Jimmy! ¿Me oyes? —Deja tranquila a tu hermana en la calle. No hay manera de que esa cabeza tuya entre en razón. El pilluelo arzó la voz con un gesto desafiante hacia su padre y reanudó el ataque. El pequeño sillaba con todas sus fuerzas, protestando con enorme virulencia, a la vez que su hermana se defendía con precipitadas maniobras y lo arrastraba por el brazo. Al cabo de un rato, la procesión cruzó el umbral de uno de esos horrendos portales. Subieron lentamente por las escaleras oscuras y atravesaron varios fríos pasillos de aspecto siniestro. Por fin el padre empujó una puerta y entraron en una habitación iluminada que ocupaba una corpulenta mujer atareada. Esta se detuvo en medio de una carrera entre una cocina con ollas de agua hirviendo y una mesa cubierta de cacharros. Escudriñó al padre y al hijo que entraban en fila. —¿Qué pasa? ¡Otra vez peleando por Dios! —exclamó la mujer abalanzándose sobre Jimmy. El muchacho intentó esconderse detrás de los otros, pero con tanto alboroto, el niñito Tommy acabó en el suelo. Este protestó con su acostumbrada vehemencia porque se había golpeado sus tiernas espinillas contra la pata de una mesa. Los hombros fornidos de la madre se levantaron con furia. Agarrando el pilluelo por el cogote, lo sacudió hasta hacerlo crujir. Lo arrastró hasta un sucio fregadero y después de empapar un trapo en agua, comenzó a frotar con él el rostro lacerado de su hijo. Jimmy gritó de dolor e intentó zafar sus hombros de la presión que ejercían aquellos enormes brazos. El pequeño estaba sentado en el suelo contemplando la escena. Su carita se contorsionaba como si fuera la de una mujer observando una tragedia. El padre, que acababa de encender la pipa, se recostó en una silla sin respaldo situada junto a la cocina. Los gritos de Jimmy le resultaban molestos. Se dio media vuelta y chilló a su mujer. —¡Deja tranquilo al maldito crío, Mari! Siempre le estás zurrando. Cuando vengo por la noche no puedo descansar porque siempre estás atizando al crío. Déjalo, ¿me oyes? No lo hagas más. Al oír estas palabras la mujer intensificó la violencia de la paliza que estaba dando al chico. Al final lo arrojó contra un rincón donde se quedó sin fuerza soltando palabrotas y llorando. La mujer se llevó sus enormes manos a las caderas y, caminando como un capataz, se acercó a su marido. —¡Ah! —exclamó con un gruñido de desprecio—, ¿y por qué demonios metes tú las narices? El pequeño gateaba por debajo de la mesa y se dio media vuelta para asomar su cabecita con sigilo. La niña harapienta se bateó en retirada y el muchacho, que seguía en el trincón, encogió tímidamente las piernas. El hombre seguía aspirando la pipa con parsimonia y plantó sus botas embarradas en la parte trasera de la cocina. —¡Vete al infierno! —murmuró sin inmutarse. La mujer se puso a gritar y a agitar los puños ante la mirada de su esposo. El tosco color amarillento de su rostro y el cuello pasó al rojo de repente. Comenzó a aullar. Él volvió a aspirar la pipa imperturbable. Durante un rato después se levantó para contemplar desde la ventana el caos en sombras de los patios traseros. —¡Has estado bebiendo, Mari! —sentenció. —¡Más vale que dejes la botella, mujer, o acabarás mal! —Eres un mentiroso. No he bebido ni una gota —respondió ella con un rugido. Se sucedió un morboso altercado entre marido y mujer durante el cual cada cónyuge maldijo el alma del otro en varias ocasiones. El pequeño contemplaba a sus padres agazapado debajo de la mesa y su carita expresaba la excitación del momento. La niña harapienta se acercó a hurtadillas hasta el rincón donde descansaba el muchacho. —¿Te duele mucho, Jimmy? —susurró tímidamente. —En absoluto —protestó el muchacho. —¿Quieres que te enjuague la sangre? —No. —¿Quieres? —Cuando pilla ese riling le voy a partir la cara. —¿Te enteras? —El muchacho volvió el rostro contra la pared. Decidió a esperar su hora propicia. En la disputa entre marido y mujer ella resultó victoriosa. El marido cogió el sombrero y salió corriendo de la habitación, al parecer con la intención de vengarse de ésta con una sonada borrachera. Ella lo siguió hasta la puerta y continuó chillándole mientras el hombre bajaba la escalera. Luego empezó a remover la habitación haciendo que los niños fueran de un lado para otro, como burbujas. —¡Quitaos de en medio! Porque estaba moviendo agitadamente los pies con sus zapatones cerca de la cabeza de sus hijos. No dejaba de bufar y resoplar envuelta en una nube de vapor junto a los fogones. Al final hizo su reaparición con una sartén repleta de crepitantes patatas. —¡Venga, ahora a comer! —gritó con una repentina exasperación. —¡Daos prisa o me las como yo! Los niños se abrieron paso rápidamente y se sentaron alrededor de la mesa con un gran alboroto. El pequeñín se sentó con los pies colgando de la altura de una trona destartalada y se dedicó a atiborrar su débil estómago. Jimmy se metía en la boca a través de sus labios heridos con un febril rapide en los trozos grasientos de comida. Maggi, que miraba de sorlayo por miedo a ser interrumpida, comía como una pequeña tigresa perseguida. La madre permanecía sentada y observaba a sus hijos sin dejar de parpadear. Lanzaba reproches, tragaba patatas y bebía de una botella de color marrón amarillento. Al cabo de un rato, cambió su estado de ánimo y se echó a llorar mientras llevaba al pequeño Tommy otra habitación y lo acostaba con sus diminutos puños apretados, envuelto en un viejo sobrecama de tonos verdes y rojos, descoloridos. Luego volvió y empezó a lamentarse junto a la cocina. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sentada en una silla. Derramando lágrimas y gimiendo apesumbrada ante sus hijos sobre la suerte de su pobre madre y de su padre. ¡Maldita sea su alma! La niña se afanaba como podía entre la mesa y la silla sobre la que reposaba una jofaina. Sus piernas se tambaleaban por el peso de los platos. Jimmy permanecía sentado y cuidaba de sus múltiples heridas. Echaban miradas furtivas a su madre. Sus ojos abezados por la experiencia percibieron el modo en el que su madre emergía poco a poco de una confusa maraña de emociones hasta que su cerebro comenzaba a arder por el acaloramiento de la borrachera. Entonces contuvo la respiración. A Maggi se le cayó un plato al suelo. La madre se puso de pie de un salto. ¡Dios santo! La madre observó a su hija con ojos brillantes e iracundos. El rojo ardiente de su rostro se tornó en una especie de púrpura. El muchacho echó a correr hacia el pasillo chillando como un monje en medio de un temblor de tierra. Dio tumbos en la oscuridad hasta dar con las escaleras. Bajó tambaleándose hasta el piso inferior. Un anciano abrió la puerta. Tras ella una luz arrojaba su brillo sobre la temblorosa cara del muchacho. ¡Por Dios! ¡Pequeño! ¿Ahora qué ocurre? ¿Está tu padre atizando a tu madre o es al revés? Capítulo III Jimmy y la anciana se pusieron a escuchar durante un buen rato en el pasillo. Por encima del ruido amortiguado de las conversaciones, los tristes llantos nocturnos de bebés, el trasiego de pasos en corredores y habitaciones invisibles, mezclado todo con el sonido de varios gritos enroquecidos procedentes de la calle, así como el traqueteo de ruedas sobre los adoquines, ambos oyeron cómo los gritos de la niña y los rugidos de la madre se debilitaban, convirtiéndose en un débil gemido y un apagado murmullo. La anciana tenía una piel nudosa y curtida y era una persona capaz de adoptar a placer una expresión de profunda virtud. Poseía una cajita de música con una melodía y una colección de Dios te bendiga, entonados en varios registros de fervor religioso. Todos los días tomaba posiciones sobre las aceras de la quinta avenida, encogía las piernas y se agazapaba inmóvil y, repulsiva como un ídolo, ganaba una precaria suma de centavos al día que recogía de los transeúntes que no vivían en las inmediaciones. En una ocasión, cuando a la señora se le cayó el bolso y la acera, la mujer de pie nudosa lo agarró y lo deslizó con gran habilidad por debajo de su capa. Cuando la arrestaron, maldijo la señora hasta que ésta sufrió un pequeño desfanecimiento y con sus miembros, agarrotados y retorcidos por el reuma, pataleó el estómago de un robusto agente de policía, a quien definió como «¡Esos policías malditos sean!». «¡Eh, Jimmy, es una vergüenza!» apuntó. «¡Anda, sé bueno, y cómprame un trago! Si tu madre está de bronca toda la noche, puedes quedarte a dormir aquí». Jimmy cogió el cacharro de metal y los siete peniques que le tendía la mujer y se marchó. Atravesó la puerta lateral de un bar y se acercó a la barra. Alzándose sobre las puntas de los pies, el muchacho levantó el recipiente y las monedas tan alto como se lo permitían los brazos. Vio como dos manos, aparecidas de la nada, aceptaban el cacharro con los peniques. Al cabo de unos instantes, esas mismas manos bajaron el cacharro lleno y Jimmy se fue. Delante de la mugrienta puerta de entrada se encontró con una figura tambaleante. Era su padre. Tambaleándose sobre las piernas que apenas podían sostenerlo en pie. «¡Dame esa lata!» dijo el hombre con un tono amenazador. «¡Que no! Esta lata es para la vieja y sería una faena robársela», gritó Jimmy. El padre le arrancó el recipiente a su hijo. Lo empuñó con ambas manos y se lo llevó a la boca. Pegó los labios en el borde inferior e inclinó la cabeza. Su garganta peluda se hinchó hasta que pareció sobresalir de la barbilla. Bebió toda la cerveza de un solo trago. El hombre tomó aliento y soltó la carcajada. Golpeó a su hijo en la cabeza con la lata vacía. Mientras ésta rodaba resonando por la calle, Jimmy comenzó a gritar y a dar patadas a la espinilla de su padre. «¡Mira la faena que me has hecho!» gritó. «¡La vieja se va a enfadar conmigo!» Se batió en retirada hasta el centro de la calle, pero el hombre optó por no perseguir a su hijo y se dirigió hacia la puerta tambaleándose. «¡Te voy a matar cuando te coja!» gritó mientras desaparecía. Había pasado la noche recostado sobre la barra de un bar bebiendo whisky y proclamando a los cuatro vientos. «¡Mi casa es un infierno! ¡Maldito lugar! ¡Un infierno! ¿Por qué me da por beber así? ¡Porque mi casa es un infierno!» Jimmy esperó durante un buen rato en la calle hasta que decidió entrar a hurtadillas en el edificio. Pasó con gran cautela ante la puerta de la anciana de piel nudosa. Se detuvo delante de su casa y escuchó. Podía oír a su madre moviéndose pesadamente entre los muebles. Entonaba una melodía con triste voz intercalando estallidos de furia dirigida al padre, el cual, en opinión de Jimmy, habría caído derrumbado al suelo o estaría tirado en un rincón. «¿Por qué, demonios? No te esfuerzas para que Jimmy no sea tan peleón. Te voy a romper la cara», rugió de repente la madre. El hombre masculló algo con la indiferencia propia de un borracho. «¡Ah! ¿Qué, demonios? ¿A ti qué te importa?» «Porque se estropea la ropa, qué necio eres», gritó la mujer, presa de rabia. Pareció como si el hombre se despertara. «¡Vete al infierno!», contestó a modo de réplica. Se escuchó una especie de golpe contra la puerta y algo se rompió en mil pedazos. Jimmy apenas contuvo un gemido y se lanzó escaleras abajo. Luego se detuvo y volvió a escuchar. Oyó aullidos e insultos, gritos y rugidos que componían un confuso coro de sonidos, como si formaran parte del fragor de una batalla. A esto se unía el estrépito de muebles como si los estuvieran reduciendo astillas. Los ojos del muchacho brillaban por miedo a ser descubierto. Varios rostros curiosos se asomaron por las puertas, mientras se intercambiaban comentarios en voz baja. «¡El viejo Johnson! ¡La está armando otra vez!» Jimmy se quedó inmóvil hasta que estresaron los ruidos y el resto de inquilinos hubo cerrado sus puertas por aburrimiento. Entonces se enfiló las escaleras hacia arriba con el sigilo típico de un invasor que entrará en la guardia de panteras. Se oían pesadas respiraciones desde el otro lado de las destartaladas puertas. Abrió la de su casa y entró temblando. El resplandor del fuego proyectaba tonalidades rojizas sobre el suelo desnudo, las paredes resquebrajadas y sucias y los muebles rotos y volcados. En medio del suelo yacía su madre, que se había quedado dormida. En una esquina de la estancia el cuerpo delgado del padre colgaba por ambos lados del asiento de una silla. El muchacho avanzó sigilosamente. Comenzó a tiritar por el temor a despertarlos. El pecho enorme de su madre se movía con agitación. Jimmy se detuvo para observarla. Su rostro estaba enrojecido e hinchado por efecto del alcohol. Las cejas amarillentas ensombrecían sus párpados azulados. El pelo revuelto caía formando remolinos sobre la frente. Mantenía en la boca el mismo rictus de sed de venganza que había mostrado en la pelea. Los brazos rojos y desnudos parecían desparramados por encima de la cabeza, en una posición de agotamiento como si fueran los de un maleante harto de bebida y comida. El muchacho se inclinó sobre su madre. Tenía miedo de que ésta abriera los ojos y tal era su sensación de pánico que no podía dejar de mirar, fascinado por el sombrío rostro de su madre. De repente, la mujer abrió los ojos. El muchacho se halló contemplando directamente su rostro, cuya expresión parecía tener la capacidad de convertir su sangre en sal. Lanzó un grito penetrante y se cayó de espaldas. La mujer miró por unos instantes a su alrededor en un estado de gran confusión. Agitó los brazos como si estuviera en medio de un campo de batalla. Y después, reanudó sus rompizos. Jimmy avanzó sigilosamente en la penumbra y esperó. Escuchó un ruido en la habitación de al lado después del grito que había dado cuando descubrió que su madre estaba despierta. Avanzó a tientas en la oscuridad con los ojos saliéndole de las órbitas en su cara demacrada, fijos en la puerta. La oyó crujir y entonces captó el sonido de una vocecita. —¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Estás ahí, Jimmy! —susurró la voz. El muchacho se sobresaltó. El rostro delgado y pálido de su hermana. Lo observaba desde el umbral de la otra habitación. La niña se le acercó sigilosamente. El padre permanecía inmóvil. Yacía sumido en su sueño parecido a la muerte. La madre se retorcía en un inquieto dormitar, mientras el pecho le silbaba como si estuviera padeciendo la agonía de un estrangulamiento. En la ventana, una luna pomposa se asomaba sobre los tejados oscuros y, a lo lejos, las aguas de un río brillaban con luz trémula. El cuerpecito de la niña harapienta temblaba. Sus facciones estaban macilentas de tanto llorar y el brillo de sus ojos denotaba miedo. Se asió del brazo del muchacho con sus manos temblorosas y juntos se agazaparon en un rincón. Los ojos de ambos se fijaron por una extraña fuerza en el rostro de la madre porque creían que, si la mujer despertaba, todos los seres malvados subirían del infierno. Permanecieron agazapados hasta que las neblinas fantasmagóricas del amanecer asomaron por los cristales de la ventana e iluminaron el postrado y pesado cuerpo de la madre. Capítulo 4 Tommy, el pequeño, murió. Se marchó en un ataúd diminuto y blanco. Su pálida manita empuñaba una flor que la niña Maggi le había robado a un italiano. Ella y Jimmy sobrevivieron. Los ojos inexpertos del muchacho se endurecieron a una edad temprana. Pasó a ser un joven de piel curtida. Vivió unos años agitado sin trabajar. A lo largo de ese tiempo una mueca de desdén en su cara se hizo permanente. Estudió la naturaleza humana desde el arroyo. Y descubrió que ésta no era peor de lo que siempre había supuesto. Jamás adquirió el más mínimo respeto por el mundo, porque su trayectoria se había iniciado sin ningún ídolo al que derribar. Revistió su alma con una armadura como consecuencia de hallarse por entretenimiento en una misión donde un hombre componía sus sermones, reducido al pronombre vosotros. Mientras ellos se calentaban junto a una estufa, él contaba a sus oyentes lo que creía que necesitaban en su relación con Dios. Muchos de los pecadores se mostraban impacientes ante las imágenes de su propia degradación. Estaban esperando los vales para la sopa. Alguien que fuera capaz de interpretar las palabras de los demonios del viento quizá hubiera podido percibir el diálogo que se entablaba entre el orador y sus creyentes. —¡Estáis malditos! —decía el predicador. Y el intérprete de sonidos podría reparar en la respuesta de la rapienta congregación. —¿Dónde está nuestra sopa? Jimmy y uno de sus compinches permanecían sentados en la parte de atrás charlando sobre una serie de cosas que no les cocernían, con la misma soltura de un par de caballeros ingleses. Cuando les entró sed y se marcharon, sus mentes confundieron al orador con Cristo. De repente el ánimo de Jimmy se volvió taciturno y empezó a albergar pensamientos de altos vuelos. Su compañero le comentó que si él alguna vez se encontraba con Dios, le pediría un millón de dólares y un botellín de cerveza. Durante mucho tiempo Jimmy se dedicó a apostarse en las esquinas de las calles y a observar cómo el mundo desfilaba ante él, imaginando apasionados encuentros con las mujeres hermosas que pasaban junto a él. Amenazaba a todo el mundo desde los cruces de las calles. En las esquinas se sentía inmerso en la vida y era parte de ella. El mundo seguía avanzando y él lo contemplaba desde allí. Mantenía una actitud beligerante hacia todos los hombres trajeados. Para él el vestuario elegante era sinónimo de debilidad y todo abrigo de calidad tapaba un corazón frágil. Él y los suyos eran, hasta cierto punto, soberanos por encima de los hombres de ropa impoluta, porque éstos quizá debían ser asesinados o que se rieran de ellos. Sobre todo despreciaba a los cristianos que se mostraban orgullosos de serlo y a los inútiles que exhibían los crisantemos de la aristocracia en el ojal. Se consideraba por encima de ambas categorías. No temía ni al diablo ni a los líderes de la sociedad. Cuando tenía un dólar en el bolsillo, sentía una enorme satisfacción por el hecho de existir. De modo que al final se vio obligado a trabajar. Su padre falleció y la esperanza de vida de su madre se dividía en periodos de treinta días. Se hizo conductor de carretas. Le asignaron un diligente par de caballos y un enorme carro que traqueteaba. Invadió el tumulto y el caos de las calles del centro y aprendió a proferir desafiantes insultos contra los policías que de vez en cuando subían a su vehículo para hacerlo bajar y darle una paliza. En la zona sur de la ciudad se metía en líos a diario. Si daba la casualidad de que él y su equipo estaba en la retaguardia, mantenía un aspecto sereno. Cruzaba las piernas y empezaba a gritar cuando los peatones se metían peligrosamente bajo las narices de sus impacientes caballos. Fumaba a su pipa con absoluta tranquilidad porque estaba seguro de que su paga estaba en camino. Si estaba delante y él era el protagonista del alboroto, se lanzaba en medio de la pelea que se desarrollaba entre los conductores aposentados en sus altos asientos y a veces profería insultos y conseguía que lo arrestaran violentamente. Con el paso del tiempo, su mueca desdeñosa creció de tal manera que proyectaba su sombra sobre todas las cosas. Se tornó tan incisivo que no creía en nada. Para él los agentes de policía siempre actuaban movidos por siniestros impulsos y el resto del mundo estaba compuesto en su inmensa mayoría de seres despreciables que sólo intentaban aprovecharse de él. Para defenderse de esta gestión, se sentía autorizado a pelearse que en cualquier momento consideraba que él formaba parte de los oprimidos y que su aislamiento contenía una íntima pero evidente grandeza. En su opinión, los casos masonados de completa imbecilidad se exhibían en las plataformas delanteras de los tranvías. Al principio luchaba verbalmente contra esos seres pero al final él salió victorioso. Se volvió igual de insensible que una vaca africana. Jimmy desarrolló un majestuoso desprecio hacia las filas de tranvías que lo seguían como persistentes insectos. Adquirió la costumbre cuando emprendía un viaje largo de fijar la mirada en un objeto elevado y distante cuando arreaba a sus caballos y entonces se sumía en una suerte de tránseres de él que podía observarlo todo. Aunque multitudes de conductores aullaban a sus espaldas y los pasajeros lo abrumaban con sus insultos, no se despertaba hasta que algún agente de uniforme azul se enfurecía y comenzaba a tirar de las riendas febrilmente y a golpear los suaves hocicos de los caballos. Cuando se detenía a contemplar la actitud de la policía hacia él y sus compañeros, se convencía de que eran los únicos en la ciudad que carecían de derechos. Cuando conducía tenía la impresión de que los agentes descargaban en él la responsabilidad de todo lo que pudiera ocurrir en las calles y que era la presa habitual de cualquier policía enérgico. A modo de venganza había decidido no apartarse para nada del camino hasta que unas circunstancias de fuerza mayor o un hombre más robusto que él lo obligaran a hacerlo. Los peatones no eran más que molestos moscardones que poseían una irracional indiferencia hacia sus propias piernas y hacia lo que convenía a Jimmy. No podía entender su obstinado empeño en cruzar las calles. Su locura lo hería con eterno asombro desde su asiento elevado los imprecaba continuamente e insultaba por sus saltos frenéticos zambullidas inversiones y caídas. Cuando empujaban o esquivaban los hocicos de sus insidiosos caballos obligándolos a mover violentamente las cabezas y las patas turbando así su soñoliento reposo maldecía a los hombres por estúpidos porque él se daba cuenta de que la providencia había decretado que él y su equipo tenían el derecho inalienable de permanecer en ese rendero del carro del sol y si les apetecía estar en el sendero del carro del sol obstruir su camino o quitarle una rueda. Tal vez si el dios de la conducción hubiera perimentado el deseo incontenible de bajarse levantar sus iracundos puños y disputarle virilmente el derecho de paso probablemente se habría enfrentado de inmediato a un ceñudo ser humano con un par de nudillos bien duros. También es posible que en una avenida del ancho de un eje este joven se hubiera mofado de la aproximación de un ferry volador sin embargo sentía cierto respeto por los coches de bomberos. Si uno se lanzaba hacia su carreta se subía temerosamente a la acera amenazando multitud de personas con su aniquilación total cuando un coche chocaba contra un conjunto de carretas atascadas convirtiéndolas en astillas del mismo modo que un golpe rompe el hielo en mil pedazos por lo general el carro de Jimmy podía verse sano y salvo con las ruedas intactas sobre la acera. la temible llegada del coche de bomberos era capaz de disolver hasta la maraña más confusa de vehículos pesados a los que la policía había increpado durante media hora larga. En lo más hondo de su corazón estaba entronizado un coche de bomberos como algo asombroso que él adoraba con distante y perruna devoción. Se sabía que habían volcado tranvías. Esos saltarines caballos capaces de arrancar chispazos de los adoquines en su arremetida eran criaturas merecedoras de inefable admiración. El resonar del gom traspasaba su pecho como el sonido evocador de una guerra. Cuando Jimmy era aún un niño sufrió sus primeros arrestos policiales antes de llegar a la edad adulta contaba ya con un historial considerable. Desarrolló una tendencia excesiva a bajarse de su carreta y pelearse con los otros conductores. Había estado metido en un buen número de peleas e incluso en algunas broncas de bar que llegaron a oídos de la policía en una ocasión los detuvieron por atacar a un chino. Dos mujeres que vivían en distintas zonas de la ciudad y que no se conocían entre ellas le acusaron bastantes problemas al reclamarle entre lamentos simultáneamente en fatídicos intervalos matrimonio y asistencia a los niños. Sin embargo una noche cubierta de brillantes estrellas había dicho con un asombro que denotaba cierta reverencia La luna está magnífica ¿verdad? Capítulo 5 La niña Maggi creció en el arroyo pero se convirtió en el más extraordinario y maravilloso fruto de los barrios bajos en una hermosa muchacha ni un ápice de la suciedad de rama a ley parecía correr por sus venas los sabios del piso de arriba del de abajo y del suyo mismo se asombraban ante ello Mientras era niña y jugaba y se peleaba con los muchachos de la calle la sociedad la enmascaraba Revestida de mugre y harapos pasaba desapercibida No obstante llegó un momento en que los jóvenes del vecindario se apresuraron a comentar Esa niña de los Johnson está de buen ver Por entonces su hermano le dijo Maggi déjame decirte una cosa o te vas al infierno o te vas a trabajar La muchacha decidió ponerse a trabajar dada la versión femenina por el infierno Encontró por casualidad un puesto en un taller especializado en cuellos y puños le asignaron un taburete y una máquina en una habitación donde se sentaban una veintena de chicas con caras amarillentas y una expresión de disgusto Encaramada en su taburete Maggi se pasaba el día pedaleando para confeccionar cuellos de una marca conocida por su falta de relación con todo lo que tuviera que ver con cuello de camisa Por la noche volvía a casa con su madre Jimmy creció lo suficiente como para adoptar la ambigua posición de cabeza de familia Como poseedor de ese cargo por la noche subía las escaleras a trompicones al igual que había hecho su padre antes que él Daba tumbos por la habitación insultando a su familia o bien se quedaba dormido en el suelo La madre había alcanzado tal grado de celebridad que se daba el gusto de discutir con sus conocidos entre los agentes de la policía Los empleados de los juzgados se dirigían a ella por su nombre de pila Cuando aparecía seguía la misma rutina de meses anteriores Siempre sonreían y exclamaban Hola Mari ¿De nuevo por aquí? Y meneaba su cabeza cubierta de canas en numerosos juzgados Presentaba al juez excusas baratas explicaciones disculpas y súplicas Su rostro ardiente y sus ojos movedizos formaban parte del paisaje de la isla Medía el tiempo en función de lo que duraban sus borracheras Estaba hinchada y siempre iba despeinada Un día el joven Pete que cuando era muchacho había dado una fuerte colleja al golfo de Devil Rove y había ahuyentado a los antagonistas de su amigo Jimmy entró en escena Se encontró con Jimmy en la calle prometió llevarlo a un combate de boxeo en Williamsburg y fue a buscarlo por la tarde Maggi observaba a Pete Se sentó sobre una mesa en casa de los Johnson balanceando sus perneras a cuadros con una seductora negligencia Le caía un flequillo reizado y engominado sobre la frente Su nariz ancha parecía revelarse al contacto de un bigote hirsuto de pellitos cortos como alambres Su chaqueta cruzada acababa con unos ribetes negros y abotonada hasta la altura de un corbatín rojo Así como su zapato de charol se asemejaban a unas armas dispuestas para cometer cualquier asesinato Sus ademanes le delataban como un hombre que sabía consciente de su propia superioridad Su mirada reflejaba valor y desprecio por las circunstancias de su entorno Movía las manos como un hombre de mundo que rechaza con desprecio la religión y la filosofía por igual y dice tonterías Naturalmente había visto de todo y con cada mueca de sus labios parecía proclamar que ni siquiera eso era nada Maggi pensó que debía ser un elegante y airoso camarero Se dedicaba a contarles historias a Jimmy Maggi lo observaba furtivamente con los ojos entornados como si estuvieran iluminados por un interés aún por determinar Caramba Me aburren exclamó Casi todos los días llega algún cateto y se empeña en organizarlo todo pero me los quito de encima a todos Antes de que se den cuenta los pongo de patitas en la calle Por supuesto repuso Jimmy El otro día vino un tipo que quería hacerse el amo estaba muy dispuesto a ello vi que estaba bebido y no quería servirle nada así que le dije lárgate de aquí y no me metas en líos Se lo dije tal cual Lárgate de aquí y no me metas en líos Tal cual Lárgate Le dije Jimmy asentía con la cabeza en un gesto de comprensión su rostro reflejaba que estaba deseando demostrar su valor en una crisis semejante pero el narrador continuó pues el tipo va y me dice vete al carajo yo no busco bronca pero dice soy un ciudadano respetable y quiero una copa rápida y un cuerno le repliqué tal cual no armes bulla entonces el tipo va y me dice que está tan fresco y que quiere que le sirva una copa rápida eso es lo que dijo comprendes claro dijo Jimmy Pete continuó total salté de la barra de un brinco y le aticé de lo lindo ya lo creo le di en plena mandíbula caray tiró una escupidera por la ventana yo creí que me daba algo en esas que entra el jefe y me dice Pete has hecho lo correcto debes mantener el orden y basta entiendes y basta dijo eso es lo que dijo los dos jóvenes mantuvieron una conversación de tipo técnico el tipo era un dandy dijo Pete a modo de conclusión pero no tenía que haber armado bulla eso es lo que les digo siempre no vengáis a mi establecimiento a montar broncas se lo digo tal cual no creéis problemas mientras Jimmy y su amigo intercambiaban relatos sobre sus proezas Maggie permanecía en la sombra sus ojos se fijaban maravillados y ansiosos en el rostro de Pete de repente reparó en la presencia de los muebles rotos las paredes mugrientas y el desorden ni la sociedad de su casa el conjunto entero se convirtió en una poderosa presencia parecía como si el aristocrático Pete pudiera mancharse lo observó atentamente preguntándole si sentiría desprecio pero Pete parecía absorto en sus recuerdos caray exclamó estos tipos no me preocupan saben que soy capaz de arrastrar a tres de ellos por las calles cuando dijo anda que demonios su voz denotaba un profundo desdén por lo inevitable y un desprecio por todo aquello que el destino le depara Maggie se dio cuenta de que Pete encontraría a su hombre ideal sus pensamientos confusos solían recrearse en tierras lejanas donde tal como dice Dios las pequeñas colinas cantan al unísono por la mañana bajo los árboles de sus jardines de ensueño siempre se pasea un enamorado Capítulo 6 Pete se fijó en Maggi oye Maggi tienes un cuerpo precioso está realmente bien formado dijo de pasada y con una sonrisa afable al darse cuenta de que ella lo escuchaba con atención relató con más elocuencia las anécdotas de su oficio al parecer Pete era invencible en cualquier pelea en la que participase bueno dijo refiriéndose a un hombre con quien había tenido una desavenencia el tipejo salió corriendo con un asqueroso italianucho eso es resultó de lo más fácil creyó que era un matón pero le di su merecido ya lo creo daba vueltas por la pequeña estancia que parecía enperqueñirse aún más y ser inadecuada para contener su dignidad el atributo esencial de todo guerrero que se precie el balanceo de sus hombros que había causado pavor a los temerosos cuando él no era más que un chicuelo había aumentado considerablemente con la edad y la educación si a ello le sumamos su muesca de mofa el mensaje que transmitía sus congéneres es que no había nada en el universo capaz de asombrarle Maggi estaba maravillada y elogiaba su grandeza intentaba calcular la altura de la cumbre desde la que sin duda la contemplaba el otro día me encontré con un tipo en la ciudad dijo yo iba a ver a un amigo el tipo en cuestión chocó conmigo al cruzar la calle se da media vuelta y me dice tú insolente granuja me suelta tal cual caray le digo caray vete al infierno y muérete le digo vete al infierno y muérete así de claro se lo dije entonces el tipo monto en cólera me suelta que soy un despreciable canalla o algo así y que estaba destinado a la perdición cosas por el estilo y un cuerno le contesté así tal cual luego le di una buena tunda acompañado de Jimmy Pete se marchó de casa de los Johnson envuelto en un resplandor de gloria asomada a la ventana Maggie lo observó mientras descendía por la calle este sí que era un hombre que desteñaba la fuerza de un mundo demasiado dispuesto a darse puñetazos este era un hombre que despreciaba el poder revestido de bronce un hombre cuyos nudillos eran capaces de desafiar el granito de la ley era un verdadero caballero andante los dos hombres pasaron por debajo de las farolas parpadeantes y desaparecieron entre las sombras Maggie dio media vuelta y contempló las oscuras y manchadas paredes así como los escasos muebles rústicos de su casa de repente un reloj que guardaba en su caja ovalada que estaba astillada y abollada le pareció un objeto abominable reparó en su ronco tic-tac las flores desteñidas de la alfombra le parecían asquerosas se dio cuenta de lo patético que había sido su intento por arreglar una cortina arapienta con un trozo de cinta azul se preguntó ¿qué estaría cenando Pete? entonces pensó en el taller de cuellos y puños se le antojaba como un lugar sombrío con un trabajo interminable y pesado sin duda Pete y su elegante puesto estaba en contacto con gente que tenía dinero y mostraba buenos modales seguramente conocería a muchas chicas bonitas debía de tener montones de dinero en cambio para ella la vida era un cúmulo de privaciones y insultos sintió una repentina admiración por un hombre que era capaz de desafiarla abiertamente pensó que si el siniestro ángel de la muerte atrapara el corazón de Pete este se encogería de hombros y diría así es la vida intuyó que volvería pronto invirtió parte de su paga semanal en la compra de una cretona de flores para confeccionar un volante le costó lo cosió con infinito cuidado y lo colgó en la repisa ligeramente inclinada que había sobre la cocina lo miró un buen rato entre distintos ángulos de la habitación quería que ésta presentara un aspecto agradable el próximo domingo por la noche cuando quizá los visitara el amigo de Jimmy pero Pete no apareció ese domingo Maggi se sintió muy incómoda al contemplar el aspecto que presentaba la estancia estaba convencida de que Pete no sentía ningún tipo de admiración por esos volantes al cabo de varias noches Pete apareció ataviado con elegancia puesto que Maggi sólo lo había visto dos veces y había lucido trajes distintos en ambas ocasiones tuvo la sensación de que su armario era muy abultado oye Maggi dijo ponte tu mejor vestido y el viernes saldremos a ver un espectáculo se quedó un momento haciendo ostentación de su vestimenta y desapareció sin mirar el volante Maggi se pasó la mayor parte de los tres días siguientes inclinada sobre los eternos cuellos y puños fantaseando sobre Pete y su entorno se imaginaba un montón de mujeres enamoradas de él y creía que se decantaba peligrosamente por una chica indeterminada de apariencia encantadora pero con un carácter desagradable creía que Pete debía vivir rodeado de placeres gozaba de un círculo de amistades y mucha gente lo temía se imaginaba el brillo dorado del espectáculo al que irían una obra llena de colorido y melodías donde ella temía aparecer con un humilde ratoncito su madre se pasó la mañana del viernes bebiendo whisky y durante la tarde de ese mismo día se dedicó a proferir insultos y a destrozar los muebles presentaba un aspecto repugnante e iba despeinada cuando Maggi llegó a casa a las seis y media su madre dormitaba entre las sillas y las mesas destrozadas varios fragmentos de utensilios caseros estaban esparcidos por el suelo había descargado toda su furia de borracha contra el volante este estaba en un rincón entre un montón de harapos vaya por sexto setándose de repente donde demonios has estado porque no llegas más temprano a casa te pasas el día bajando por las calles menudo elemento estás hecha cuando llegó Pete Maggi lo estaba esperando vestida con un raído traje negro en medio de los destrozos causados por la madre la cortina había sido arrancada de un brutal manotazo y la prenda colgada de un clavo balaceando al son de la corriente que se filtraba por las rendijas de la ventana los lazos de cinta azul parecían flores violadas el fuego de la cocina se había apagado las tapaderas desencajadas y las puertas abiertas dejaban entrever un montón de ceniza gris en un rincón estaban los restos de una comida repugnante como carne podrida la madre de Maggi estaba tumbada en el suelo con el rostro enrojecido se dedicó a insultar y a maldecir a su hija capítulo 7 una orquesta de mujeres vestidas de seda amarilla y de hombres calvos tocaba un conocido bal sobre un escenario elevado en el centro de un enorme salón de tonos verdes el establecimiento estaba lleno de gente agrupada alrededor de mesitas un escuadrón de camareros iba de un lado a otro entre la multitud llevando bandejas cargadas de jarras de cerveza y sacando el cambio de sus bien provistos bolsillos unos muchachos que iban vestidos como los chefs franceses desfilaban entre las mesas para ofrecer repostería podía oírse el suave murmullo de las conversaciones y el tenue tintineo de los vasos las nubes de humo de tabaco circulaban y ondeaban en lo alto alrededor del color dorado mate de las arañas la inmensa multitud parecía recién salida de su trabajo había hombres de manos callosas vestidos con ropa que denotaba el desgaste de una vida de interminable y afanoso que hacer fumaban sus pipas con satisfacción y se gastaban cinco diez o tal vez quince centavos en cerveza había unos cuantos hombres aquí y allá que llevaban guantes de cabritilla y fumaban puros adquiridos en otro establecimiento era evidente que la mayoría de parroquianos se dedicaba a un trabajo manual también podía verse un corrillo de alemanes que descansaban placidamente acompañado de sus esposas o de dos o tres niños escuchaban música con la misma expresión que las vacas satisfechas un grupo de marineros de un barco de guerra la viva estampa de la salud pasaron las primeras horas de la noche alrededor de los pequeños veladores de vez en cuando se oían las peroratas de los hombres achispados por la bebida y henchidos por la importancia de sus opiniones se limitaban a mantener conversaciones serias y confidenciales con sus interlocutores arriba en la galería y en algunas secciones de la planta baja brillaban algunos rostros femeninos impasibles todas las nacionalidades que convergían en el Bowery lanzaban sus miradas sobre el escenario Pete avanzó agresivamente por uno de los pasillos laterales y se sentó con Maggie en una mesa situada bajo la galería un par de cervezas se recostó sobre su asiento para contemplar el entorno con cierto aire de superioridad esa actitud tuvo un poderoso efecto sobre Maggie un hombre capaz de contemplar semejante espectáculo con indiferencia tenía que estar acostumbrado a ver cosas maravillosas era evidente que Pete había ido allí muchas veces y que el lugar le resultaba familiar al reparar en este hecho Maggie se sintió empequeñecida y novata Pete en cambio mostraba unos modales sumamente agradables y atentos desplegaba todas las cortesías de un caballero que sabe cómo hay que comportarse qué demonios sírvele a esta señorita una copa como Dios manda esta pequeña no sirve para nada venga hombre no se sulfure contestó amablemente el camarero mientras se alejaba anda ese criticó Pete a espaldas del empleado Maggie se percató de que Pete desplegaba ante ella toda su elegancia y saber sobre el comportamiento de la clase alta su corazón se enterneció ante tal deferencia la orquesta de mujeres ataviadas con seda amarilla y de hombres calvos tocó varios compases a modo de preámbulo y una chica vestida con traje rosa de falda corta salió galopando al escenario sonrió a la multitud como si hubiera recibido una cálida bienvenida y comenzó a ir de un extremo a otro del escenario haciendo grandes gestos y cantando una melodía ininteligible una estridente voz de soprano cuando inició el veloz y vibrante estribillo varios de los hombres achispados que se habían agolpado frente al escenario se le unieron golpeando sus vasos sobre la mesa para seguir el ritmo el público se inclinaba hacia adelante con la intención de ver al artista y escuchar la letra de la canción cuando la joven desapareció se escuchó un sonoroso aplauso al son de unos nuevos compases volvió a aparecer en escena en medio de los aplausos atenuados ya de los hombres achispados la orquesta se limitó a tocar música de baile y los encajes de la bailarina revoloteaban y ondeaban bajo el resplandor de las luces de gas Maggi reparó en el hecho de que la cantante lucía media docena de enaguas era evidente que una sola hubiera bastado para cumplir la función asignada algún que otro hombre se inclinaba hacia adelante por la fascinación que ejercían ellos las medias de tonos rosados Maggi estaba maravillada ante el resplandor del vestido y trataba de calcular el coste de las sedas y los encajes la bailarina desplegó durante diez minutos su falseada sonrisa de entusiasmo al final del baile se dejó caer formando una de esas grotescas posturas que estaban de moda en esa época entre las bailarinas de los teatros de la parte alta de la ciudad y que así alimentaban la fantasía de la clientela del Bowery al hacerle creer que disfrutaban de los mismos espectáculos que la aristocracia pero a un precio reducido oye Pete comentó Maggi inclinándose hacia él me encanta este lugar claro que sí repuso él con un tono complaciente después de la bailarina salió un ventrículo a escena sostenía sobre su rodilla dos muñecos impresionantes les hizo entonar canciones melancólicas y contar chistes sobre geografía e irlanda estos muñecos hablan de verdad preguntó Maggi no respondió Pete es todo mentira dos chicas que en el programa se anunciaban como hermanas salieron al escenario y cantaron el típico dúo que a veces se oye en los conciertos patrocinados por la iglesia iba acompañado de un estilo de baile que como es natural nunca se ve en un concierto patrocinado por la iglesia después de la actuación del dúo una mujer de edad indeterminada entonó una canción negra el coro se balanceaba de un modo grotesco imitando a un mulato de una plantación cuando éste se encuentra bajo el influjo de la música y la luna el público quedó encantado con la actuación y eso obligó a la mujer a volver al escenario y cantar una triste balada cuya letra versaba sobre el amor de una madre de una enamorada que esperaba y de un joven desaparecido en el mar en las más espantosas circunstancias la expresión complaciente desapareció de los rostros de parte del público muchas cabezas se inclinaban en un gesto que denotaba ansiedad y compasión el último sentimiento doloroso de la pieza musical fue recibido con un sincero aplauso en el último esfuerzo la cantante entonó unos versos que describían el modo en que gran bretaña era aniquilada por américa e irlanda rompía sus lazos en la última estrofa la cantante pareció emocionarse en el punto álgido de la pieza cuidadosamente preparado en el que abrió los brazos y entonó la bandera de estrellas centelleantes la gente estalló en una lución de sonoros vítores y se oía el retumbar de las pesadas botas golpeando el suelo las miradas brillaban como el fuego y las manos callosas se agitaban presas de la emoción tras un breve descanso la orquesta volvió a tocar con estrépito y un hombre bajo y grueso hizo su aparición en el escenario comenzó a canturrear una melodía y a batear ante las cantilejas agitando con gran excitación un reluciente sombrero de seda también repartía generosas miradas lascivas y sonrisas hacía muecas exageradas a la manera de un demonio pintado en una cometa japonesa la multitud reía con regocijo sus piernas cortas y gruesas se movían constantemente gritaba abramaba y agitaba su peluca roja hasta que el público rompió en encendidos aplausos pit no prestaba demasiada atención a lo que ocurría en el escenario se limitaba a beber cerveza y a observar a Maggi las mejillas de la joven estaban extendidas por la emoción y le brillaban los ojos lanzaba un dos suspiros de satisfacción no pensó ni un instante en el taller de cuellos y puños cuando la orquesta acabó de tocar la última pieza salieron dando empujones hasta la acera pit tomó allá del brazo y se abrió camino entre la multitud con Maggi mostrándose peleón con un par de tipos llegaron muy tarde a casa de Maggi y se detuvieron un momento delante del destartalado portal oye Maggi propuso pit dame un beso por haberte llevado a ese espectáculo y Maggi se echó a reír como si estuviera asustada y se apartó un poco de él no pit dijo eso no forma parte del trato y qué demonios insistió pit la joven volvió a apartarse con cierto nerviosismo y qué demonios repitió él Maggi cruzó corriendo el umbral de la puerta y enfiló las escaleras hacia arriba se dio media vuelta y le sonrió entonces desapareció pit anduvo tranquilamente calle abajo sus acciones denotaban una expresión de asombro se detuvo bajo una farola y suspiró sorprendido dios exclamó espero que no me haya tomado por tonto capítulo 8 a medida que Maggi pensaba cada vez más en pit empezó a sentir una profunda animadversión por su vestuario qué demonios te ocurre te pasas el día dando la lata y emperifollándote dios santo le gritaba su madre con frecuencia Maggi comenzó a interesarse por la moda de las mujeres elegantes con las que se cruzaba en la avenida envidiaba su porte y sus manos suaves deseaba con todas sus fuerzas poseer esas prendas que veía a diario en la calle convencida de que eran aliados imprescindibles para una mujer al observar sus rostros pensaba que la mayoría de las jóvenes con las que se cruzaba por casualidad sonreían con serenidad como si sintieran adoradas en todo momento y mimadas por sus enamorados el taller de cuellos y puños les resultaba un lugar sofocante comprendía que se estaba marchitando en aquella estancia calurosa y acobiante las ventanas mugrientas retumbaban continuamente por el traqueteo de los trenes que circulaban por el paso elevado el lugar estaba lleno de remolinos de ruidos y olores contemplaba las cabezas grises de las mujeres convertidas en meros artilugios mecánicos afanándose trabajosamente en la costura y se imaginaba historias sobre su juventud feliz idealizada o real sus borracheras del pasado un bebé en casa y salarios aún sin cobrar se preguntaba se preguntaba hasta cuándo perduraría su propia juventud y comenzó a valorar el rosado de sus vejillas y se imaginaba se imaginaba a sí misma en un futuro desesperanzador convertida en una mujer flaca y amargada además estaba convencida de que Pitt era un hombre escrupuloso en lo consciente del aspecto físico de las mujeres le habría encantado que alguien estrujara entre sus dedos la grasienta barba del gordo extranjero que regentaba el taller era un hombre detestable llevaba calcetines blancos y zapatillas de deporte se pasaba todo el día parloteando desde su silla mullida como él era el amo de la cartera ellas no tenían la posibilidad de replicar ¿para qué creéis que os pago 15 dólares a la semana? ¿para que os divirtáis de eso nada? Maggi sentía una gran necesidad de hablar con Pitt con alguna amiga le hubiera gustado comentar su exquisita educación con alguien de confianza en casa su madre acostumbrada a estar borracha y de mal humor al parecer el mundo la había tratado muy mal y ella se cobraba su venganza sobre cualquiera que se pusiera a su alcance destrozaba los muebles como si de este modo estuviera haciendo valer sus derechos se henchía de virtuosa indignación cuando llevaba pequeños utensilios del hogar uno a uno bajo la penumbra del emblema de las tres bolas doradas a una casa de empeños donde unos judíos lo retenían con las ataduras de los intereses jimmy volvía a casa cuando no tenía más remedio sus piernas atléticas lo llevaban dando tumbos y se metía en la cama algunas noches cuando hubiera preferido estar en otra parte el fanfarrón de pit era como un enorme sol dorado para magi la llevó a un museo de los horrores donde la muchacha se asustó entre las hileras de pacíficos monstruos contemplaba angustiadas sus deformidades y los consideraba una especie de tribu elegida pit se esforzaba por hallar pensamientos más divertidos y descubrió el zoológico del central park y el museo de arte pasaban allí algunas tardes de domingo pit no parecía demasiado interesado en esas obras vagaba por los pasadizos dándole aire de importancia mientras magi reía con ganas en una ocasión en el zoológico magi entró en una suerte de trance admirativo ante el espectáculo de un bonito que amenazaba toda la jaula porque uno de sus compiches le había tirado de la cola y él no se había vuelto con la rapidez suficiente para descubrir quién era el culpable desde entonces pit siempre reconocía al mono y le guiñaba un ojo como si quisiera convencerle de pelear con los monos más grandes que él en el museo magi dijo es un lugar precioso qué demonios dijo pit espera un poco y en verano te llevaré un picnic mientras magi se perdía por las salas abovedadas pit se entretenía en devolver con la mirada fija la ofensiva vigilancia de los perros guardianes de los tesoros de vez en cuando comentaba en voz alta ese memo tiene los ojos de cristal o cosas por el estilo cuando se cansaba de este entretenimiento se acercaba a las momias y las sermoneaba por lo general lo soportaba todo con silenciosa dignidad pero a veces perdía la paciencia pero qué demonios exclamó en una ocasión mira todas estas jarras hay cien en cada hilera diez hileras en cada vitrina y hay unas mil vitrinas para qué carajo servirán durante la semana que llevaba por la noche a ver representaciones en las que la arrebatadora heroína era rescatada de la casa palaciega de su tutor que perseguía su fortuna a manos de un héroe de nobles sentimientos este último pasaba casi todo el tiempo empapado en medio de tormentas de nieve de color verde pálido y parecía muy ocupado con su revólver niquelado salvando ancianos de las garras de los malos allí sentía una profunda compasión por la pareja errante que se profesaba su amor en las tormentas de nieve bajo los alegres colores de la ventana de una iglesia en el interior un coro entonaba una canción alegría en el mundo para Maggi y el resto del público la escena adquirió un realismo trascendente la felicidad siempre mora en el interior y ellos al igual que el actor quedaban inevitablemente fuera viendo aquello se sumergía en un éxtasis de lástima por su propia condición real o imaginaria la joven pensaba que la arrogancia y la frialdad del corazón del magnate de la historia estaban muy bien logradas secundaba los insultos que el público de la galería lanzaba contra ese individuo cuando el diálogo lo obligaba a revelar su extremo egoísmo personas en la sombra entre el público se rebelaban contra las maldades descritas en el drama abucheaban con empeño el vicio y aplaudían la virtud los hombres de probada maldad evidenciaban una sincera admiración por la virtud la ruidosa galería se mostraba totalmente a favor de los oprimidos y los desgraciados animaban con sus gritos al incansable héroe e insultaban al malo abucheándolo y criticando su arrogancia cuando alguien fallecía en medio de esas tormentas de tonos verdes pálidos la galería se lamentaba contemplaban con interés esa desgracia imaginada y la abrazaban como propia el héroe en su drástica marcha desde la pobreza en el primer acto hasta el riqueza y el triunfo en el último cuando perdonaba a los enemigos que habían sobrevivido siempre recibía el apoyo del público que aplaudía sus dobles y generosos sentimientos y atacaba los discursos de sus oponentes haciendo observaciones y revelantes pero muy agudas el público se enfrentaba continuamente con los actores que habían tenido la mala fortuna de que les tocara el papel del malo si uno de ellos declamaba su parte en la que pudiera darse una sutil distinción entre el bien y el mal la galería se daba cuenta inmediatamente de si las intenciones del actor eran perversas o lo abucheaban como se merecía el último acto siempre acababa con el triunfo del héroe que de procedencia humilde y pobre como las masas que representaba al público ante el malo y el rico el hombre de corazón tiránico que se mostraba imperturbable ante el sufrimiento Maggi siempre salía con el espíritu renovado cada vez que ve uno de esos melodramas se alegraba de ver como los pobres y los virtuosos vencían a los ricos y perversos se preguntaba si la cultura y el refinamiento que había visto imitados en el escenario con cierta exageración por la heroína podían estar al alcance de una joven que vivía en una casa de apartamentos y trabajaba en un taller de camisas capítulo 9 un grupo de muchachos acechaba la puerta lateral de un bar sus ojos brillaban con expectación retorcían los dedos con nerviosismo aquí viene gritó de repente uno de ellos el corrillo estalló inmediatamente mil pedazos y sus fragmentos se desparramaron en un amplio y respetuoso semicírculo alrededor de su centro de interés la puerta del bar se abrió ruidosamente y apareció la figura de una mujer en el umbral el pelo gris le caía sobre los hombros formando una masa enmarañada su rostro de color carmesí estaba bañado de sudor sus ojos inquietos echaban fuego no vas a volver a ver ni un centavo mío ni un maldito centavo llevo tres años gastando aquí mi dinero y ahora me sales con que no puedes venderme más vete al infierno Johnny Markra ¿de qué jaleo? me estás hablando vete al infierno Johnny alguien le pegó un nervioso puntapié a la puerta desde dentro y la mujer salió disparada hacia la acera dando pesados traspies los muchachos que formaban el semicírculo se pusieron muy nerviosos empezaron a dar sartos y a gritar a abuchear y a proferir insultos sonreían abiertamente con malicia la mujer se lanzó hecha una furia contra un grupo de chicos que se había mostrado muy descarado ellos rieron divertidos y luego se escabulleron interpelándola mientras se alejaban varios metros la mujer permaneció en el borde de la acera tambaleándose e insultándolos demonios de críos exclamó agitando violentamente los puños los chicos daban gritos de júbilo cuando comenzó a enfilar la calle hacia arriba el corrillo la siguió ruidosamente de vez en cuando ella se daba la vuelta y cargaba contra ellos pero se escabullían con angelidad y se burraban de ella se detuvo por unos instantes en el umbral de una puerta movilienta al tiempo que profería insultos su pelo revuelto al agitarse daba sus facciones enrojecidas un aire de locura sus enormes puños temblaban al blandirlos los muchachos continuaron con su terrorífico estruendo hasta que ella dio media vuelta y desapareció entonces se marcharon en silencio por donde habían venido la mujer estuvo dando tumbos por el vestíbulo del bloque de pisos y subió la escalera dando bandazos en uno de los pasillos de arriba se abrió una puerta y se asomaron varias cabezas mirando con curiosidad la mujer se enfrentó con la puerta lanzando un grito de ira pero ésta se cerró de golpe y alguien echó la llave permaneció inmóvil durante unos minutos desafiando frenéticamente las paredes sal al pasillo mari maldita seas sal si quieres y pelea acércate perra ladradora comenzó a patear la puerta con sus enormes pies gritaba con furia y desafío el universo a que apareciera para librar batalla sus insultos desataban la voz de alarma entre las puertas de todos los vecinos menos a los que amenazaban sus ojos refugían en todas direcciones y blandía los puños venga venga maldita maldita pandilla rugía contra los espectadores recibió una sarta de insultos a modo de réplica acompañados de un sinfín de silbidos abucheos y risas de mofa varios proyectiles se estrellaron a sus pies ¿qué demonios te pasa? preguntó una voz de la oscuridad Jimmy apareció como salido de la nada llevaba una fiambrera en la mano y un fardo con el delantal marrón de conductor bajo el brazo ¿qué demonios está pasando? insistió venga salid todos salid aullaba su madre salid que os voy a destrozar los sesos cierra el pico y entra en casa maldita vieja refunfuñó Jimmy ella avanzó hacia su hijo y le retorció los dedos en la cara sus ojos lanzaban llamaradas de cólera y todo su cuerpo temblaba por las ansias de pelea al infierno contigo y quién demonios eres tú me importas un comino exclamó giró su inmensa espalda en un gesto de total desprecio y subió las escaleras hasta el piso superior Jimmy la siguió al tiempo que la insultaba amenazadoramente al final del tramo asió a su madre por el brazo y comenzó a arrastrarla hacia la puerta del piso entra 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 en casa maldita seas exclamó quítame las manos de encima quítame las manos de encima chilló su madre levantó el brazo y lanzó su enorme puño contra el rostro de su hijo Jimmy agachó la cabeza y recibió el golpe en la nuca maldita seas masculló de nuevo con los dedos de la mano izquierda le sujetó con fuerza el brazo madre e hijo comenzaron a forcejear como un par de gladiadores un alarido emergió de los pisos de ramba a ley y el pasillo se llenó de curiosos eh vieja ese golpe estuvo muy bien tres a uno por el rojo pero bueno dejad ya esta pelea la puerta de la casa de los johnson se abrió y maggi asomó la cabeza Jimmy hizo un último esfuerzo y logró que su madre entrara la siguió rápidamente y cerró la puerta el vecindario de rom a ley parecía decepcionado y al cabo de un rato se dispersó la madre se levantó lentamente del suelo sus ojos brillaban amenazoramente hacia sus hijos vale ya empezó Jimmy basta ahora siéntate y no causes más problemas la cogió del brazo y mientras se lo retorcía la obligó a sentarse sobre una silla que crujía quítame las manos de encima protestó de nuevo su madre maldito sea tu pellejo gritó Jimmy hecho una furia Maggie chilló y se fue corriendo a otra habitación en ella pudo oír el ruido provocado por un sinfín de destrozos e insultos se escuchó un gran estrépito final y la voz y la voz de Jimmy gritó maldita seas estate quieta Maggie abrió la puerta y se aventuró a salir oh Jimmy el muchacho estaba apoyado contra la pared y soltaba palabrotas tenía sangre en sus brazos musculosos porque se los había arañado contra el suelo y las paredes durante el forcejeo la madre yacía en el suelo y chillaba mientras las lágrimas le resbalaban por el rostro surcado de arrugas Maggie permanecía de pie en el centro de la habitación y contemplaba la escena se acababa de producir el acostumbrado cataclismo con las mesas y las sillas había cacharros rotos esparcidos por todas partes la cocina estaba desplazada y apenas se sostenía en pie se había caído un cubo y el agua se había desparramado en todas direcciones Pete abrió la puerta y se encogió de hombros Dios mío exclamó se acercó a Maggie y le susurró al oído qué demonios Maggie salgamos a pasarlo bien la madre seguía recostada en un rincón levantó la cabeza y sacudió su cabellera despeinada al infierno con los dos dijo fulminando a su hija con la mirada desde la oscuridad sus ojos parecían arder de forma siniestra te estás echando a perder Maggie lo sabes perfectamente eres una desgracia para los tuyos maldita seas te estás echando a perder Maggie lo sabes perfectamente eres una desgracia para los tuyos maldita seas y ahora vete con ese chulo vete al infierno con él y espero no volverte a ver vete al infierno y a ver qué tal te va Maggie se quedó mirando un buen rato a su madre vete al infierno y a ver cómo te va vete no quiero chicas como tú en mi casa vete me oyes maldita seas vete la joven se echó a temblar en ese momento Pete se acercó qué demonios Maggie susurró Pete al oído de Maggie todo esto pasará la vieja se repondrá a primera hora ven conmigo y verás lo bien que lo pasamos la madre profirió insultos desde el suelo Jimmy estaba absorto con sus brazos la joven contempló la habitación que estaba recubierta de una masa informe de escombros y el enrojecido y contorsionado cuerpo de su madre vete al infierno que te pudras Maggie se marchó Capítulo 10 Jimmy tenía la sensación de que no era de buena educación que un amigo se presentara a casa para seducir a su hermana pero tampoco estaba seguro hasta qué punto Pete conocía las normas de buena conducta a la noche siguiente volvió tarde al del trabajo al cruzar los pasillos del edificio se encontró con la retorcida y curtida cara de la vieja dueña de la caja de música sonreía la luz tenue que se filtraba a través de los cristales polvorientos le hizo señas con un dedo sucio ah Jimmy a que no sabes con qué me topé anoche es lo más gracioso que he visto en mi vida exclamó acercándose mirando al muchacho de su trayo se moría por consultar su historia anoche estaba a punto de mi puerta cuando tu hermana y el chulo de su novio llegaron muy tarde ella la pobre estaba llorando como si se le rompiera el corazón es lo más curioso que he visto en mi vida y justo aquí al lado de mi puerta ella le preguntó si la quería lloraba como si se le fuera a romper el corazón a la pobre y él por la manera como le contestó se notaba que ella se lo habría preguntado más veces le dijo qué demonios sí el rostro de Jimmy se ensombreció pero se dio media vuelta para alejarse de la anciana y subió las escaleras qué demonios sí gritó la mujer soltó una risotada parecida a un gran nido poético qué demonios sí insistió ella no había nadie en casa por lo visto alguien se había esforzado por ordenar las habitaciones una parte de los destrozos del día anterior había sido reparada por una mano inexperta una silla o dos y la mesa se tambaleaban sobre unas patas endebles el suelo estaba recién barrido las cintas azules volvían a lucir en las cortinas y el volante con sus grandes manojos de trigo amarillo y rosas rojas de igual medida colgaba de nuevo sobre la repisa aunque en un estado lamentable la chaqueta y el sombrero de Maggi habían desaparecido del clavo que sobresalía detrás de la puerta Jimmy se acercó a la ventana y miró otra vez del sucio cristal se le pasó por la cabeza la idea de si las mujeres que conocía tenían hermanos de repente sintió ganas de soltar tacos se supone que es amigo mío yo lo traje aquí eso es lo peor se enfadó mucho y empezó a dar vueltas por la habitación hasta que su ira se convirtió furia voy a matar a ese tipo eso es lo que voy a hacer voy a matarlo cogió el sombrero y se apresuró a cruzar la puerta pero ésta se abrió de repente y la inmensa mole de su madre le bloqueó el paso qué demonios te ocurre preguntó la mujer Jimmy dejó escapar un insulto entre dientes y se rió con amalgura que Maggie está perdida eso es lo que ocurre es que no lo sabes qué insistió la madre Maggie está perdida es que está sorda rugió Jimmy con impaciencia eso es lo que tú crees murmuró la madre con cierta expresión de sorpresa él soltó un gruñido y se asomó a la ventana su madre se sentó en una silla pero no tardó en levantarse para soltar una salta de insultos Jimmy se dio media vuelta y contempló cómo ella daba tumbos y se balanceaba en medio de la habitación su rostro aparecía confusionado y los brazos amoratados se levantaban en un gesto amenazador que dios que dios te maldiga eternamente chilló que no tenga para comer más que tierra y piedras de la calle que duermas en el arroyo y no ves nunca más la luz del sol déjalo ya piérdete la madre alzó los ojos hacia su hijo con expresión de dolor es hija del diablo Jimmy susurró quién hubiera pensado que una chica tan mala podría crecer en nuestra familia Jimmy hijo mío cuántas horas has pasado diciéndole que se condenaría sí a sí a la calle y después de haberla criado y de haber hablado con ella escoge el camino de la perdición como un pato en el agua le resbalaban las lágrimas por su rostro cubierto de arrugas las manos le temblaban y cuando a Sadie McAllister la vecina de al lado la perdió aquel chico que trabajaba en la fábrica de jabón acaso no le dije a Maggi bueno eso es otra cosa interrumpió el hermano claro Sadie era buena y todo eso pero no es lo mismo Maggi es distinta muy distinta Jimmy se esforzaba por formular una teoría que siempre había defendido inconscientemente a saber que todas las hermanas excepto la suya podían perderse de pronto estalló de nuevo voy a partirle la cara al tipo que le ha hecho daño voy a matarlo cree que puede librarse de mí pero cuando vaya por él se va a enterar de lo equivocado que está el maldito sinvergüenza lo voy a arrastrar por las calles Jimmy salió del apartamento como un vendaval cuando hubo desaparecido la madre levantó las manos en un gesto de súplica que dios la maldiga eternamente exclamó en la oscuridad del pasillo Jimmy advirtió la presencia de un corrillo de mujeres que charlaban al pasar a su lado no le prestaron la menor atención siempre fue muy osada oyó como decía una de ellas con afán coqueteaba con todos los muchachos que venían a casa mi Annie dice que la desvergonzada intentó cosquitar a su hombre a su propio hombre nosotros que hasta conocíamos a su padre esto te lo podía haber dicho yo hace un par de años comentó una mujer en tono triunfante sí señor hace más de dos años que le dije a mi viejo esta niña de los Johnson no es buena pieza le dije qué demonios me replicó de acuerdo le contesté pero yo ya sé lo que me digo tú espera y verás le advertí ya lo verás cualquiera que tuviera ojos podría ver que algo le pasaba a esa chica nunca me gustó su actitud en la calle Jimmy se encontró con un amigo qué demonios te pasa pregunto Jimmy entró en detalles voy a darle una paliza que no podrá sostenerse en pie y de qué te va a servir te meterán en la cárcel todo el mundo estará metido en el ajo y son diez dólares caramba Jimmy parecía muy decidido cree que puede salirse con la suya pero se va a enterar caramba repuso el amigo qué demonios capítulo 11 los ventanales de un edificio situado en la esquina derramaban reflejos amarillos sobre las aceras la boca entrevierta de un bar llamaba seductoramente a los viandantes para que entraran a ahogar sus penas o a buscar pelea el interior del establecimiento estaba empapelado en tonos verde oliva y bronce imitando cuero a lo largo de un costado del local se extendió una barra de bar de falsa solidez detrás llegando a la altura del techo se levantaba un inmenso aparador que parecía ser de caoba sobre sus estantes descansaban pilas de desplandecientes vasos que nunca llegaban a tocarse su imagen se multiplicaba en los espejos del aparador entre los vasos había limones naranjas y servilletas de papel alineados todos ellos con precisión matemática varias botellas de licores multicolores se alzaban a intervalos regulares sobre los estantes inferiores una caja registradora niquelada ocupaba el centro exacto del conjunto en una primera impresión daba el efecto de opulencia y de exactitud geométrica en frente de la barra un mostrador más pequeño sostenía unas fuentes en las que se amontonaban restos de galletas lonchas de jamón trozos de queso desperdigados y encurtidos remojados en vinagre dominaba un olor a manos sucias y codiciosas y el masticar de las bocas pit enfundado en una chaqueta blanca estaba detrás de la barra inclinado en actitud expectante hacia un cliente muy callado una cerveza una cerveza pidió el hombre pit sirvió un vaso recubierto de espuma y mientras aún goteaba lo colocó sobre la barra en ese momento las ligeras puertas de bambú de la entrada se abrieron de par en par hasta estrellarse contra los paneles laterales jimmy entró con un acompañante se acercaron al bar pavoneándose con una pose beligerante y contemplaron a pit con ojos turbios y parpadeantes ginebra pidió jimmy ginebra repitió el acompañante pit hizo deslizar una botella y dos vasos a lo largo de la barra con la cabeza inclinada empezó a pulir con gran diligencia la madera reluciente de la superficie su mirada tenía una expresión vigilante jimmy y su acompañante miraban fijamente al barman y conversaban en voz alta con un tono de desprecio es un conquistador por dios exclamó jimmy ya lo creo apuntó el acompañante esbozando una sonrisa burlona es un tipo serio mírale la cara es como para que te pongan los pelos de punta en plena noche el forastero silencioso se apartó y mantuvo una actitud totalmente desinteresada caramba no me digas que no es alguien importante fíjate qué guapo dios santo eh gritó jimmy en tono mandón pit y se acercó poco a poco moviendo ligeramente el labio inferior en un gesto de amenaza qué mosca os ha picado ginebra repitió jimmy ginebra apuntó el acompañante cuando pit se enfrentó a ellos con la botella y los vasos se echaron a reír delante de sus narices el acompañante de jimmy lleno de regocijo apuntó en dirección a pit con su sucio dedo oye jimmy qué demonios es eso que hay detrás de la barra no tengo la menor idea reconoció jimmy mientras soltaba una risotada pit colocó la botella sobre la barra con un golpe y mostró su lado más amenazador enseñó los dientes y levantó los hombros de mí no os vais a reír dijo bebeos la ginebra y largaos de aquí sin armar jaleo las sonrisas del rostro de los hombres desapareció de inmediato para dejar paso una expresión de dignidad ofendida quién demonios te ha dicho nada gritaron los dos jóvenes el forastero silencioso miró con intención hacia la puerta venga dijo pit a los dos hombres no me toméis por tonto bebed la copa y largaos sin armar jaleo vete al infierno dijo jimmy vete al infierno repitió el acompañante nos iremos cuando nos dé la gana te enteras continuó jimmy muy bien contestó pit con voz amenazadora pero no arméis jaleo de repente jimmy se inclinó hacia delante con la cabeza aladeada gruñó como un animal salvaje y qué pasa si queremos armar jaleo el rostro de pit enrojeció y lanzó a jimmy una peligrosa mirada entonces me diremos quién es el mejor si tú o yo jimmy comenzó a envalentonarse no me tomes por un tipo blando cuando me incitas debes saber que estás provocando a uno de los mejores de la ciudad sabes soy un pendenciero eso es lo que soy a que sí Bill claro respondió su acompañante con total convicción qué demonios dijo pit impasible vete al carajo los dos se echaron a reír de nuevo quién es ese que habla preguntó el acompañante que me cuelguen si lo sé replicó jimmy con exagerado desdén pit hizo un gesto furioso marchad ahora mismo y no arméis jaleo estáis buscando pelea y es muy posible que la encontréis si seguís atacando os conozco de sobra puedo con hombres de una calaña que no habéis visto en vuestra vida no me toméis por idiota porque os vais a encontrar tirados en una cuneta antes de que os deis cuenta cuando salgas de detrás de la barra os echo a los dos a la calle nos vamos entendiendo diablos exclamaron a coro los dos hombres los ojos de pit y brillaron como los de una pantera eso es lo que he dicho entendido atravesó un pasillo situado al final de la barra y se acercó con aire provocador a los dos hombres ellos avanzaron raudos y lo rodearon parecían tres callos de pelea con las plumas erizadas movían la cabeza amenazadoramente y mantenían los hombros tensos los músculos de la boca se les crisparon con una forzada sonrisa de mofa qué demonios vas a hacer dijo Jimmy pit retrocedió cautelosamente un paso y agitó las manos para evitar que se le acercaran demasiado qué demonios vas a hacer repitió el compañero de Jimmy se mantenían cerca de su presa desafiándolo y mirándolo de reojo querían que él asestara el primer golpe alejaos ni os acerquéis dijo pit con tono amenazador ellos como si formaran una especie de coro exclamaron de nuevo con destén demonios mientras componían un agitado grupito los tres hombres tomaban posiciones como fragatas a punto de entrar en batalla entonces es porque no intentas echarnos exclamaron Jimmy su aliado con muecas burlonas los rostros de los muchachos exhibían el mismo valor de los bulldog sus puños apretados se movían como armas impacientes los dos amigos daban empellones a los codos del barman observándolo con ojos febriles y empujándolo hacia la pared de repente Pete enrojeció y sus ojos relampaguearon lanzó el brazo hacia atrás y dio un rápido y tremendo puñetazo al rostro de Jimmy adelantó un paso y todo el peso de su cuerpo recayó sobre su puño con la misma rapidez de un gato Jimmy esquivó la cabeza al estilo de los matones de Bowery sus furiosos golpes de respuesta y los de su compañero se estrellaron contra la cabeza ladeada de Pete el cliente silencioso desapareció los puños de los combatientes se movían como látigos sus rostros que instantes atrás habían enrojecido de furia ahora presentaban la palidez de los guerreros en medio del fragor de una sangrienta batalla sus labios se enroscaban y se distendían sobre las encías formando muecas demoníacas a través de sus dientes blancos y rechinantes se escapaban insultos roncos los ojos brillaban con un fulcor asesino mantenían la cabeza agazapada entre los hombros y movían los brazos con increíble rapidez los pies arañaban el suelo pulido los golpes dejaban manchas rojizas en la piel pálida en menos de un minuto cesaron los insultos los labios de los luchadores dejaban escapar los silbidos de su aliento y los tres pechos palpitaban con intensidad de vez en cuando Pete lanzaba siseos apagados y jadeantes como si expresara el deseo de matar el compañero de Jimmy balbuceaba como un loco herido Jimmy permanecía en silencio luchando con la misma expresión de un sacerdote que llevara a cabo un sacrificio ritual los ojos de los tres jóvenes brillaban de rabia mientras agitaban los puños enrojecidos en un momento de titubeo uno de los puñetazos de Pete golpeó al compañero de Jimmy y este cayó al suelo se levantó al cabo de unos instantes y después de asir el vaso del forastero desaparecido lo lanzó contra la cabeza de Pete estalló contra la pared como una bomba esparciendo fragmentos en todas direcciones hasta aquel momento con las manos de los hombres habían estado vacías de proyectiles pero de pronto los vasos y botellas comenzaron a volar por los aires los lanzaban a quemarropa a las cabezas la pirámide de vasos resplandecientes que nunca se tocaban se transformó en una cascada cuando impactaron varias botellas contra ella los espejos quedaron reducidos a añicos los tres seres que sacaban espuma por la boca y se peleaban en el suelo se ensarzaron en un sangriento frenesí detrás de la estela de proyectiles y puños se escucharon algunas desconocidas oraciones quizá fúnebres el silencioso forastero cayó despatarrado teatralmente sobre la acera y las risas se escucharon a lo largo de media manzana de la avenida han echado a un tipo a la calle la gente acudió a raudales al oír el ruido de cristales rotos y de pies arrastrándose dentro del bar se había formado un corrillo que observaba agazapado por debajo de las puertas de bambú la rotura de cristales y los tres pares de violentas piernas el corrillo no tardó en convertirse rápidamente en una multitud un policía se acercó corriendo por la acera y se precipitó hacia el interior del establecimiento la multitud se replegó para concentrar sus ansias de observación jimmy fue el primero que se percató de la interrupción que se acercaba cuando se tenía en pie sentía el mismo respeto por la policía que por un camión de bomberos cuando montaba en su carreta lanzó un aullido y se precipitó hacia la puerta lateral el policía avanzó a zancadas sosteniendo una porra en la mano un giro amplio de su arma arrojó al compañero de jimmy contra el suelo y empujó a pit contra un rincón con la mano libre se esforzó por agarrar los faldones de la chaqueta de jimmy recobró el equilibrio e hizo una pausa bueno me dudas pintas qué demonios habéis estado haciendo jimmy con el rostro empapado de sangre se escapó por una callejuela lateral seguido a corta distancia por aquellos miembros de la multitud que o bien eran los más amantes de la ley o los que estaban más impresionados por la escena más tarde desde el oscuro abrigo que ofrecía una esquina vio al policía al compañero y al camarero salir del establecimiento pit cerró las puertas y subió la avenida detrás del policía rodeado por la multitud en un primer momento jimmy a quien le latía fuertemente el corazón por el calor de la lucha pensó en ir a rescatar a su amigo pero se detuvo anda qué demonios se preguntó capítulo 12 Maggie y Pete estaban sentados bebiendo cerveza en un salón de formas irregulares una obediente orquesta dirigida por un hombre con gafas y pelo desaliñado vestido de etiqueta seguía diligentemente las inclinaciones de su cabeza y los movimientos de su patuta una cantante de baladas enfundada en un traje escarlata cantaba con una inevitable voz metálica cuando hubo desaparecido los hombres sentados en las mesas de primera fila aplaudieron con entusiasmo y golpearon la madera reluciente con sus jarras de cerveza la artista volvió a aparecer con un traje más escueto y cantó de nuevo recibió otro aplauso entusiasta en el pis salió al escenario una tercera vez con un traje aún más corto y se puso a bailar el ruido ensorrecedor de los vasos y los aplausos que siguieron a su salida indicaban un deseo abrumador de que le apareciera por cuarta vez pero el interés del público no fue satisfecho Maggi estaba pálida toda la confianza en sí misma había desaparecido de su mirada se inclinaba con aire sumiso hacia su acompañante parecía tímida como temerosa del enfado o desagrado de él tenía el aspecto de mendigar algo de ternura el aire valeroso de Pitt había ido en aumento hasta alcanzar dimensiones amenazadoras se mostraba sumamente amable con la joven y era evidente que su condescendencia obraba maravillas en ella incluso sentado parecía pavonearse y por el modo como escupía demostraba que era un león de talante señorial se enorgullecía de dar órdenes a las camareras mientras Maggi lo contemplaba extasiada pero estas eran o indiferentes o sordas venga moveos que demonios estáis mirando dos cervezas me oís se repatingó y contempló con mirada crítica la figura de una joven con peluca de un rubio baja que movía los pies sobre el escenario en una torpe imitación de una célebre bailarina en ocasiones Maggi hacía largas confidencias a Pete sobre su vida describiendo con todo lujo de detalle las hazañas de sus familiares y las dificultades que ella había tenido que superar para conseguir un mínimo de bienestar él respondía con una entonación cercana a la filantropía la estrechaba el brazo con gesto de tranquilizadora posición son buenas piezas decía en alusión a su madre y hermano el sonido de la música que gracias a los buenos oficios del director de cabellos desaliñados se deslizaba hacia sus oídos a través del ambiente enrarecido por el humo hacía soñar a Maggi pensaba en su amigo en su antiguo entorno de rama Ali y contemplaba los poderosos puños protectores de Pit recordaba el taller de cuellos y puños y las eternas quejas del propietario ¿para qué demonios creéis que os hago trabajar y pagar quince dólares a la semana para que os divirtáis? pues no hay paca contemplaba la mirada penetrante de Pit y se daba cuenta con la riqueza y prosperidad que delataba su vestimenta se imaginaba un futuro de color de rosa solo por el mero hecho de estar tan alejado de todas sus expectativas del pasado en cuanto al presente solo alcanzaba a ver razones imprecisas para sentirse abatida ahora su vida pertenecía a Pit y creía que él era digno de compromiso mientras él la adorara como ahora aseguraba hacerlo ninguna preocupación podía atorbarla no tenía conciencia de ser una mala mujer en su opinión nunca había estado mejor a veces cuando los hombres de las otras mesas contemplaban furtivamente a la joven Pit al darse cuenta la miraba y sonreía se sentía orgulloso Maggi eres preciosa exclamaba observando su rostro entre las volutas de humo Maggi tenía miedo de los hombres pero se ruborizaba al oír palabras de Pit y darse cuenta de que era la niña de sus ojos varios hombres de pelo canoso que exhibían una patética actitud de disipación también la observaban a través del humo los jóvenes de mejillas tersas algunos con los rostros endurecidos y de bocas pecaminosas que no alcanzaban el patetismo de los hombres canosos trataban de captar la mirada de la joven entre los torbellinos de humo Maggi consideraba que ella no era lo que ellos pensaban se limitaba a mirar a Pit y al escenario la orquesta tocaba melodías negras y un batería versátil golpeaba balupeaba repiqueteaba y arañaba varios instrumentos con tal de hacer ruido las miradas de los hombres lanzadas furtivamente con los párpados entrecerrados hacían temblar a Maggi pensaba que todos eran peores que Pit venga vámonos dijo ella al salir Maggi reparó en la presencia de dos mujeres sentadas a una mesa con varios hombres iban maquilladas y sus mejillas habían perdido redondez al pasar junto a ellas la joven con un movimiento de retroceso recogió su falda capítulo 13 después de la pelea con Pit en el bar Jimmy no volvió a casa durante varios días cuando por fin lo hizo se acercó con extrema cautela descubrió que su madre estaba furiosa Maggi no había vuelto a casa la madre no cesaba de preguntarse cómo una hija suya podría haber llegado a tal situación nunca había pensado que su hija fuera una perla virginal que el cielo había dejado caer en Trump Ali pero le parecía inconcebible que hubiera caído tan bajo y echó a recaer la infamia sobre su familia era muy severa al juzgar las maldades de su hija no le gustaba que los vecinos cotillearan cuando venían otras mujeres y en el transcurso de la conversación preguntaban dónde está Maggi últimamente la madre sacudía su desaliñada cabeza y la dejaba atónitas con sus insultos rechazaba vehementemente las astutas insinuaciones que invitaban a la confidencia a con la educación que ha recibido cómo ha podido hacer algo así se lamentaba ante su hijo con lo que yo he hablado de ella y la de cosas que le dije que recordara siempre cuando se educa una joven tal como eduqué yo a Maggi cómo es posible ir por el más camino Jimmy se quedaba paralizado ante estas preguntas no podía concebir cómo dada las circunstancias la hija de su madre y su propia hermana podía haber sido tan perversa la madre bebió un sorbo de una botella que había sobre la mesa continuó con su sarta de lamentos tenía mal corazón Jimmy tenía mal corazón y nosotros nunca lo supimos Jimmy asintió en un gesto de aceptación de la realidad vivimos en la misma casa y la criamos y nunca supimos lo mala que era Jimmy asintió de nuevo con una madre como yo y un hogar como este y se echó a perder exclamó la madre levantando la mirada hacia el cielo un día Jimmy llegó a casa y al sentarse empezó a revolverse con un nuevo extraño nerviosismo al final habló con una expresión de vergüenza en la cara mira estamos fastidiados creo que sería mejor si en fin que pudiera dar con ella para traerla a casa la madre se levantó de un respingo y estalló con apasionada furia ¿qué estás diciendo? dejarla venir para que duerma bajo el mismo techo que su madre lo dices de verdad deberías avergonzarte Jimmy de hablar así a tu propia madre a tu propia madre jamás pensé se ahogó en sollozos e interrumpió sus reproches bueno no es para tanto dijo Jimmy yo solo pensaba que sería mejor si mantuviéramos oculto todo este asunto nos perjudica ¿sabes? su madre lanzó una risotada que pareció reverberar por toda la ciudad en un eco amplificado por el resto de carcajadas ah sí muy bien entonces pero ¿tú crees que soy idiota? dijo Jimmy indignado ante la burla de su madre yo no he dicho que la convirtiéramos en un ángel virginal pero tal como está ahora nos está perjudicando ¿es que no te das cuenta? claro ya se cansará de esa vida y entonces querrá volver a casa la muy zorra no se lo permitiré bueno no estaba pensando precisamente en esas bobadas de la hija pródiga aclaró Jimmy de todos modos no era una hija pródiga tonto apuntó la madre sino el hijo pródigo ya lo sé replicó Jimmy permanecieron un rato en silencio la mirada de la madre se regodeaba contemplando las vívidas escenas de su imaginación sus labios esbozaban una sonrisa vindicativa llorará ya lo verás y nos contará que Pete o cualquier otro hombre le pega dirá que lo siente y que no es feliz y que por eso quiere regresar a casa ya lo creo con un humor siniestro la madre imitaba los posibles lamentos de su hija así que yo la recogeré claro la muy cretina puede llorar todo lo que quiera porque no ensuciará mi casa con su presencia ha insultado y maltratado su propia madre a su propia madre que tanto la quería y no va a volver a tener otra oportunidad Jimmy estaba pensando que conocía muy bien la debilidad femenina pero no podía comprender por qué alguien de su familia tenía que ser una de las víctimas maldita sea dijo con fervor de nuevo se preguntó vagamente si alguna de las mujeres que él conocía tenía hermanos sin embargo ni se le pasó por la cabeza identificarse con uno de sus hermanos ni a su hermana con una de ellos después de que la madre consiguiera con gran dificultad contener a los vecinos volvió a reunirse con ellos y proclamó su sufrimiento que Dios la perdone exclamaba continuamente y recitaba todo el serial de sus penas ante sus atentos oídos la eduqué como se debe educar a una hija y así es como me lo paga a la primera oportunidad se echó a perder que Dios la perdone cuando la arrestaban por borracha recurría al relato de la caída de su hija que siempre producía un gran efecto en los jueces por último uno de ellos le dijo contemplándola por encima de sus gafas marí tu expediente en este juzgado y los de otras instancias muestran que eres la madre de cuarenta y dos hijas seducidas tu caso no tiene parangón en los anales de este juzgado y pienso la madre se pasaba el día derramando lágrimas su rostro enrojecido era la viva imagen del sufrimiento por supuesto Jimmy insultó a su hermana públicamente con tal de colocarse en un plano social más elevado pero mientras le daba vueltas a la cabeza llegó sin saber por qué a la conclusión de que su hermana habría sido auténticamente buena si hubiera sabido cómo serlo no obstante tuvo la sensación de que no podía mantener tal opinión y la descartó rápidamente de su mente capítulo 14 en un bullicioso salón había veintiocho mesas y veintiocho mujeres así como una multitud de hombres fumando una orquesta compuesta de hombres que parecían estar allí por casualidad emitía un fuerte alboroto sobre el escenario situado en un extremo del salón los camareros con sus camisas manchadas correteaban de un lado para otro descendiendo como halcones sobre los incautos moviéndose ruidosamente por los pasillos cargando bandejas repletas de vasos tropezando con las faldas de las mujeres y cobrando el doble por todo menos por la cerveza actuaban con una rapidez que desdibujaba la visión de las palmeras y las polvoriendas monstruosidades pintadas en las paredes de la sala un experimentado guardaespaldas se mezclaba en la multitud arrastrando a los tímidos forasteros hacia las sillas preferentes al tiempo que daba órdenes a los camareros y discutía acaloradamente con los hombres que insistían en cantar con la orquesta no faltaba la acostumbrada nube de humo pero era tan tensa que parecía que las cabezas y los brazos se enredaran en ella el murmullo apagado de las conversaciones se convertía aquí en un estruendo la gente profería insultos el aire de la estancia vibraba con las voces agudas de las mujeres que charlaban entre risas de borrachera la característica principal de la música de la orquesta era la velocidad los músicos tocaban con gran empeño una mujer cantaba y sonreía sobre el escenario pero nadie le hacía el menor caso el ritmo que marcaban el piano la corneta y los violines daba un aire salvaje a la muchedumbre medio ebría los vasos de cerveza se vaciaban de un trago y la conversación se convertía en un veloz charroteo el humo revoloteaba y se arremolinaba en el aire como un misterioso río que se precipita por una cascada invisible Pete y Maggie entraron en el salón y se sentaron en una mesa junto a la puerta la mujer que estaba apostada junto a la entrada hizo un intento por atraer la atención de Pete pero se marchó al ver truncado sus esfuerzos hacía tres semanas que Maggie había abandonado su hogar su aire de dependencia perruna había aumentado y mostraba su afecto directo en la peculiar negligencia y desenvoltura con la que Pete la trataba Maggie seguía con los ojos a Pete requiriendo con sonrisas una mirada agradable por parte de él una mujer radiante y audaz acompañada de un joven anodino entró en la sala de fiestas y se sentó cerca de su mesa Pete se puso de pie de un salto sonriendo por la agradable sorpresa por Dios ahí está Nelly exclamó se acercó a la mesa y extendió la mano con prontitud vaya Pete muchacho ¿cómo te va? saludó la mujer mientras le tendía la mano Maggie se fijó inmediatamente en ella observó que el traje negro que lucía le sentaba a la perfección el cuello de hilo y los puños estaban inmaculados los guantes de color canela se ceñían a sus esbeltas manos sobre su cabellera oscura llevaba con gran elegancia un sombrero de última moda no lucía joyas e iba maquillada con discreción miraba con ojos perpicaces a los hombres que la contemplaban fijamente siéntate y tráete a tu amiga invitó cordialmente a Pete obedeciendo sus señas Maggie se acercó y se sentó entre Pete y el joven creí que te habías marchado para siempre dijo Pete para iniciar una conversación cuando has vuelto cómo te fue el asunto de búfalo la mujer se encogió de hombros bueno no tenía tanto dinero como aparentaba así que me lo quité de encima eso es todo pues me alegro de que estés de vuelta comentó Pete con torpe galantería él y la mujer se ensarzaron en una larga conversación en la que se intervieron recuerdos de otros tiempos Maggie permanecía en silencio consciente muy a su pesar de que era incapaz de articular una frase inteligente que tú quieras que ver con esa conversación observó cómo brillaban los ojos de Pete al contemplar a la bella forastera escuchaba con una sonrisa todas sus palabras la mujer estaba enterada de todos los detalles de su vida le preguntaba por amigos comunes y hasta sabía lo que ganaba no hacía ningún caso de Maggie la miró un par de veces pero al parecer solo veía la pared el joven estaba apagado aunque al principio los había recibido con exclamaciones de bienvenida vamos a tomar una copa que te apetece Nelly y usted señorita también tome una copa señor quiero decir usted se había mostrado muy ansioso por controlar la conversación y explicarles todos los detalles sobre su familia hablaba en voz muy alta sobre cualquier tema adoptó un aire condescendiente hacia Pete puesto que Maggie permanecía en silencio no le hizo caso exhibió la riqueza que prodigaba sobre la audaz y radiante mujer por favor Freddy cállate charlas por los codos querido protestó la mujer se dio media vuelta y dedicó toda su atención a Pete lo volveremos a pasar muy bien juntos ¿a que sí? claro respondió Pete entusiasmado de pronto ante esta perspectiva escucha murmuró la mujer inclinándose hacia adelante si vamos a casa de Billy lo pasaremos de maravilla bueno lo que pasa es que voy con esta amiga dijo Pete que se vaya al infierno exclamó la mujer Pete pareció turbado muy bien protestó la mujer negando con la cabeza estupendo ya verás la próxima vez que me pidas que salga contigo Pete movió agitadamente su silla escucha dijo en tono de súplica atiéndeme un minuto y te explicaré por qué la mujer hizo una demanda despedida está bien no tienes que explicarme nada no te vienes conmigo sencillamente porque no te vienes conmigo eso es todo para disgusto de Pete ella se volvió hacia el joven y este gesto y este gesto lo salvó de enfurecerse aún más había estado pensando en si sería de hombre de buscar pelea con Pete o si tenía razones suficientes para golpearle salvajemente sin más ni más con su vaso de cerveza pero se recuperó tan pronto como la mujer se volvió hacia él y comenzó a sonreírle de nuevo la miró satisfecho con una expresión que oscilaba entre la embriaguez y la ternura venga quítate de encima esa cotorra de Bowery solicitó en un audible susurro Freddy qué gracioso eres contestó ella Pete se inclinó hacia la joven y la asió del brazo sal conmigo un minuto y te explicaré por qué no puedo irme contigo me estás haciendo una fayla Neil y nunca lo pensé de ti ¿vienes? Pete parecía ofendido francamente no veo por qué tienen que interesarme tus explicaciones arculó la mujer con una frialdad que dejó helado a Pete este la observaba con una mirada de súplica sal un minuto y te lo explico la mujer ladeó la cabeza hacia Maggi y el joven disculpadme un momento el joven interrumpió su sonrisa de adoración y lanzó una seca mirada a Pete su rostro juvenil enrojeció y se lamentó a la mujer hombre Nelly esto no está bien no me vas a dejar para irte con este tipo me parece que pero bueno querido por supuesto que no protestó la mujer afectuosamente se inclinó y le susurró al oído él sonrió de nuevo y se acomodó en la silla como si de pronto se mostrara dispuesto a esperar pacientemente mientras la mujer caminaba entre las filas de mesas Pete hablaba con convicción a su lado como si le diera explicaciones la mujer movía las manos con aire de afectada indiferencia las puertas se cerraron tras sí dejando a Maggi y al joven solos Maggi estaba aturdida apenas alcanzaba a comprender que acababa de ocurrir algo de gran trascendencia se preguntaba por qué a Pete le parecía adecuado discutir con esa mujer y suplicar con su mirada que lo perdonara le pareció distendir un aire de sumisión en su arrogante Pete no salía de su asombro el joven se entretenía con las bebidas y un puro permaneció en absoluto silencio durante media hora entonces se revolvió en la silla y habló bueno dijo ya me imaginaba que ocurriría esto de nuevo se hizo el silencio el joven adoptó una actitud meditativa me ha estado tomando el pelo eso es todo sentenció de repente es una vergüenza cómo se comporta esa chica vayámonos esta noche me he gastado más de dos dólares en bebidas va y se larga con ese rufián me parece que le hayan curtido la cara con un troquel eso es tratar mal a un chico como yo eh camarero tráigame un cóctel y que sea de los fuertes Maggi no contestó se dedicaba a vigilar la puerta es una faena se quejó el joven pero me las pagará ya lo creo de esta no me olvido ni hablar añadió con un guiño le pienso decir claramente que ha sido una faena y no creas que me va a convencer con su Freddy querido se cree que me llamo Freddy pero ese no es mi verdadero nombre a este tipo de personas siempre les digo un nombre por el estilo porque si conocen el verdadero pueden aprovecharse ¿me entiendes? ah no creas que pueden tomarme el pelo fácilmente Maggi no escuchaba al joven porque seguía prestando atención a la puerta el muchacho volvió a sucumbir en la melancolía y con aire decidido se tomó un buen número de cócteles como si con ello estuviera desafiando el destino de vez en cuando estallaba en una sarte de invectivas la muchacha seguía con la mirada fija en la puerta al cabo de un rato el joven empezó a ver doble hizo un esfuerzo por ser amable e insistió en que ella tomara una charlor rus y un vaso de cerveza se han ido apuntó se han marchado añadió mientras observaba Maggi a través de las espirales de humo oye bonita vamos a hacer lo que podamos no estás nada más sabes nada mal claro que resulta imposible compararte con él ella es muy guapa guapísima a tu lado tú no vales nada pero tú estás sola no estás mal de todos modos eres lo único que hay pero no estás mal Maggi se puso de pie me voy a casa anunció el joven se sobresaltó ¿qué? ¿a casa? exclamó asombrado perdona ¿has dicho a casa? me voy a casa repitió la joven Dios mío ¿pero esto qué es? Freddy no salía de su asombro el joven acompañó a Maggi hasta el interior de un autobús aunque apenas se sostenía en pie pagó su billete con ostentación la miró con amabilidad a través de la ventanilla trasera y se cayó de las escaleras al bajar capítulo 15 una mujer de aspecto desamparado caminaba por una avenida iluminada la calle estaba llena de gente que se dirigía apresuradamente a sus tareas una multitud interminable se lanzaba escaleras arriba hacia el tren y los carruajes estaban atestados de personas cargadas con paquetes la mujer de aspecto desamparado caminaba con lentitud por lo visto buscaba a alguien iba de bar en bar para observar a los hombres que salían de esos establecimientos escudriñaba furtivamente entre los rostros de torrente de personas que circulaba por las calles hombres apresurados que intentaban coger un barco o un tren la empujaron sin fijarse en ella puesto que sólo pensaban en la cena todavía lejana la mujer de aspecto desamparado tenía un rostro extraño su sonrisa no era tal pero cuando sus facciones se relajaban adquirían un aspecto sombrío de mueca sartónica como si un dedo cruel hubiera dibujado líneas imborrables junto a su boca Jimmy se acercaba paseando por la avenida la mujer con aire acongojado se encontró con él oh Jimmy te he estado buscando por todas partes anunció Jimmy hizo un gesto que denotaba impaciencia y se aceleró el paso venga no me des la lata Dios santo exclamó con la brutalidad de un hombre cuando se le molesta la mujer lo siguió suplicante por la acera pero Jimmy me dijiste que tú Jimmy se dio la vuelta hecho una furia como si hubiera decidido conseguir la paz y la tranquilidad de una vez por todas por Dios a ti no me sigas por toda la ciudad déjame en paz te lo ruego dame un respiro me aburres siempre andas detrás de mí es que no tiene dos dedos de frente que quieres que todo el mundo se entere larga te hace el favor la mujer se acercó a él y le hació el brazo escúchame Jimmy soltó un grunido vete al infierno desapareció rápidamente a través de la puerta de un café cercano y al cabo de unos instantes reaparición de las sombras que envolvían la puerta lateral observó a la mujer de aspecto desamparado que deambulaba por la resplandeciente avenida yendo de un lado para otro como si fuera una exploradora Jimmy soltó unas carcajadas de alivio y se marchó al llegar a casa encontró a su madre profiriendo gritos Maggi había vuelto estaba de pie temblando bajo el torrente de furia de su madre vaya menuda sorpresa dijo Jimmy a modo de saludo su madre quedaba a tumbos por la habitación la señalaba con un dedo tembloroso mírala Jimmy mírala ahí está tu hermana muchacho ahí está tu hermana mírala mírala la mujer se reía con burla la joven estaba en medio a la estancia y se movía como si fuera incapaz de encontrar un lugar donde colocar los pies la madre no dejaba de exclamar riendo ahí la tienes a que es muy mona fíjate en ella no es un encanto de chiquilla mírala se abalanzó hacia ella y colocó sus enrojecidas y arrugadas manos sobre el rostro de su hija se inclinó y escudriñó atentamente sus ojos vaya es la misma de siempre a que sí es la preferida de mamá a que sí mírala Jimmy ven aquí y mírala los gritos de desprecio de la madre atrajeron la atención de los vecinos de Ram Ali las mujeres salieron a los pasillos los niños correteaban de un lado para otro ¿qué pasa? ¿los Johnson vuelven a pelearse? no es que ha vuelto Maggi a casa no es posible un corrillo de curiosos observaba Maggi desde las puertas los niños se aventuraban dentro de la habitación y la miraban con ojos atónicos como si estuvieran en primera fila de un teatro en el exterior las mujeres se apiñaban y murmuraban moviendo la cabeza con aire filosofal un bebé dominado por la curiosidad hacia ese objeto que de pronto todos admiraban se arrastró hacia adelante y tocó su vestido como con sumo cuidado como si estuviera acercándose a un fogón al rojo vivo la voz de su madre sonó como una trompeta se abalanzó sobre el niño y lo cogió lanzando una terrible mirada de indignación hacia la joven la madre de Maggi iba de un lado a otro de la estancia y dirigiéndose hacia los ojos que la observaban declamaba como si fuera un actor grandilocuente en el museo su voz retumbaba por todo el edificio ahí está gritaba mientras señalaba a su hija con el dedo en un gesto de gran dramatismo ahí está miradla no es un encanto a que es una morada Dios santo los gritos de mofa terminaron en otro estallido de estrindentes risas la joven pareció despertar de su letargo Jimmy el muchacho retrocedió varios pasos de un respingo bueno mira lo que te has convertido dijo con una sonrisa de destín su frente resplandecía de virtud y las manos que la rechazaban tenían miedo de contaminarse Maggi se dio media vuelta y se marchó la multitud congregada a la puerta se apartó precipitadamente un bebé se cayó junto al umbral lo cual provocó que la madre del pequeño se echara a gritar como un animal malherido otra vecina se lanzó hacia él y lo recogió con enco como si acabara de salvar a un ser humano a punto de ser arrollado por un tren mientras Maggi atravesaba el pasillo las puertas abiertas se enmarcaban más ojos de mirada extrañamente que lanzaban rayos de inquisitiva luz en la oscuridad de su camino en el segundo piso se encontró con la vieja y carcomida dueña de la caja de música vaya gritó de modo que has vuelto ya te han echado bueno ven y duerme aquí esta noche yo no tengo sentido de la moral aún se escuchaba el incesante parloteo del piso de arriba en el que dominaban por encima de todo las burlas de la madre de Maggi capítulo 16 pit no se sentía culpable de la perdición de Maggi si solo se hubiera detenido a pensar que su alma ya no volvería a sonreír habría llegado a la conclusión de que la madre y el hermano que de modo tan teatral se habían comportado en este asunto eran los verdaderos responsables además en su mundo las almas no contaban con ser capaces de sonreír que demonios pit se sentía un poco atrapado y eso lo perturbaba ciertos cotilleos y escándalos podían hacer enfantar al dueño del bar el cual insistía en mantener la más estricta moralidad ¿por qué demonios armaban tanto alboroto? se preguntaba hastiado de la actitud de la familia no entendía por qué se tuvieran que perder los nervios simplemente porque una hija o una hermana hubiera pasado una temporada fuera de casa mientras trataba de pensar en posibles explicaciones a su comportamiento llegó a la conclusión de que los motivos de Maggi eran razonables pero que los otros dos querían atraparlo se sintió perseguido la mujer radiante y audaz con la que se había encontrado en el bullicioso salón de fiestas tendía a ridiculizarlo una cosita pálida sin espíritu decía ¿te fijaste en la expresión de sus ojos? ¿había en ellos algo hogareño y virtuoso? quizás esta manera curiosa de mover la comisura de los labios querido me ha atormentado Pete ¿qué te está pasando? Pete contestaba sin pensarlo dos veces que la chica jamás le había interesado la mujer lo interrumpía con una carcajada a mí me da exactamente igual mi querido joven no tienes que darme explicaciones porque tendrá que preocuparme pero pero Pete seguía con sus aclaraciones si alguien se burlaba de sus gustos sobre mujeres se sentía obligado a decir que era algo pasajero o que le resultaban indiferentes la mañana después del día en que Maggie se había marchado de casa Pete estaba detrás de la barra tenía un aspecto inmaculado iba vestido con una americana blanca y un delantal y lucía el pelo cuidadosamente engominado sobre la frente no había ningún cliente Pete limpiaba un vaso de cerveza con una servilleta silbando levemente y levantando el objeto de sus atenciones a la luz de un débil rayo de sol que había podido atravesar las espesas persianas y adentrarse en el salón en sombras mientras pensaba lánguidamente en la mujer radiante y audaz el barman levantó la cabeza y miró hacia los requisios de las puertas de bambú de repente dejó de silbar vio pasar a Maggie caminando lentamente se asustó temeroso por la ya mencionada gran respetabilidad del lugar echó una mirada rápida y nerviosa a su alrededor ya que de pronto se sintió culpable el establecimiento estaba vacío se acercó a toda prisa a la entrada abrió la puerta miró hacia afuera y vio a Maggie que permanecía con aire indeciso en la esquina sus ojos se examinaban el lugar cuando se dio la vuelta hacia el pit le hizo señas apremiantes deseoso de volver rápidamente a su puesto detrás de la barra y al ambiente respetable en el que tanto insistía el dueño Maggie fue hacia él la mirada de ansiedad había desaparecido de su rostro y esbozó una sonrisa oh pit empezó a decir con alegría el palman hizo un gesto brusco de impaciencia Dios santo gritó con vehemencia ¿qué demonios haces aquí? ¿quieres crearme problemas? preguntó con aire ofendido las facciones de la joven reflejaban perplejida pero pit tú me dijiste pit la miró con profunda irritación enrojeció con toda la furia de un hombre que ve amenazada su respetabilidad oye me estás hartando ¿sabes? ¿por qué me sigues? me vas a crear problemas con mi jefe y se va a enfadar si ve a una mujer por aquí se pondrá furioso y me quedaré sin trabajo es que no tiene sentido común deja de molestarme tu hermano vino aquí un día armó jaleo y al viejo por poco le da algo ahora me la voy a cargar ¿sabes? me la voy a cargar la joven lo miró fijamente a la cara pit no te acuerdas ¿qué demonios? interrumpió pit anticipándose a sus palabras la joven parecía mantener una lucha consigo misma parecía confusa y era incapaz de hablar al fin le dijo en voz baja pero ¿a dónde puedo ir? la pregunta exasperó a pit era un claro intento de cargarle con la responsabilidad de un asunto que no le concernía empezó a hablarle presa de indignación vete al infierno exclamó mientras daba un furioso portazo para poco después volver a su apariencia de respetabilidad Maggi se marchó anduvo sin rumbo a lo largo de varias manzanas en cierto momento se detuvo y se preguntó en voz alta a sí misma ¿quién? un hombre que pasaba junto a ella se dio por aludido y le dijo en un tono animado ¿qué? ¿quién? nadie yo no he dicho nada respondió el hombre entre risas pronto la joven descubrió que si seguía caminando los hombres la mirarían con ojos intencionados se asustó y aceleró la marcha a modo de defensa adoptó una actitud de determinación como si hubiera decidido ir a alguna parte al cabo de un rato abandonó el bullicio de las avenidas y atravesó varias filas de casas de aspecto sólido y severo la deó la cabeza ante la sensación de que éstas las estaban contemplando con una mirada seria de repente se topó con un robusto caballero que lucía un sombrero de seda y un casto abrigo negro llevaba los botones abrochados desde las rodillas hasta la barbilla la joven había oído hablar de la gracia de Dios y decidió acercarse a ese hombre su rostro resplandeciente y rechoncho era la viva imagen de la benevolencia y la bondad de corazón en sus ojos se traslucía la clemencia cuando la joven se acercó a él tímidamente hizo un brusco ademán y salvó su respetabilidad apartándose enérgicamente no quiso arriesgarla para salvar un alma como iba a saber que había un alma que necesitaba ser salvada capítulo 17 una tarde de lluvia transcurridos varios meses desde el episodio anterior dos filas interminables de carruajes tirados por caballos que iban dando patinazos avanzaban tintineantes por una elegante calle lateral una docena de taxis con sus conductores enfundados en abrigos se desplazaban de un lado para otro con gran estruendo las luces eléctricas zumbaban tenuemente y derramaban un borroso resplandor un vendedor de flores golpeaba el suelo impacientemente con los pies su nariz y la mercancía que vendía relucían bajo la lluvia mientras permanecía de piedras un despliegue de rosas y crisantes morros de dos o tres teatros emergía una multitud hacia las aceras barridas por la tormenta los hombres se ajustaban los sombreros y se subían el cuello del abrigo para taparse las orejas las mujeres encogían los hombros con impaciencia bajo sus cálidas capas se detenían un momento a recogerse la falta antes de caminar bajo el ventaval la gente que había permanecido relativamente en silencio durante dos horas estallaban ruidosas conversaciones porque sus corazones seguían emocionados por el fulcor del escenario las aceras se convirtieron en agitados mares de paraguas los hombres se adelantaban unos pasos para detener los taxis levantando la mano en gesto que variaban desde el amable solicitó al requerimiento imperativo una procesión interminable se dirigía a la estación parecía extenderse sobre la muchedumbre una atmósfera de satisfacción y prosperidad quizá nacida de las ropas caras y de acabar de salir de un lugar que ayudaba a olvidar entre la mezcla de luces y sombras de un parque cercano un grupo de personajes errantes que mostraba actitudes de tristeza crónica se encontraba desperdigado por los bancos una joven que formaba parte de las pintorescas cortes de la ciudad danzaba por la calle lanzaba varias miradas a los hombres con quienes se cruzaba sonriendo seductoramente a los de aspecto rústico e inadecuado e ignorando al menos en apariencia a los de corte más cosmopolita mientras cruzaba las brillantes avenidas se mezcló entre el gentío que salía del lugar donde todo se olvida pasó rápidamente a través de la multitud como si tuviera que llegar a un lugar lejano inclinándose hacia adelante envuelta en una elegante capa mientras se recogía cuidadosamente la falda y buscaba con sus bien casados pies los puntos más secos de la acera las agitadas puertas de los bares que no cesaban de balancearse dejaban entrever filas animadas de hombres apostados junto a la barra y a los apresurados camareros desde la calle se escuchaba procedente de una sala de conciertos el tenue sonido de una música rápida y traqueteante como si la estuviera tocando un diligente grupo de músicos fantasmales un joven alto que fumaba un cigarrillo con aire de suficiencia pasó junto a la joven iba vestido de etiqueta tenía bigote lucía un crisantemo y parecía aburrido su actitud era vigilante al ver que la joven avanzaba haciendo caso omiso de su presencia la contempló con gran interés la observó unos instantes con los ojos vidriosos pero se sobresaltó levamente al darse cuenta de que no era una recién llegada ni venía de París ni pertenecía al mundo del espectáculo dio media vuelta y contempló el vacío como si fuera un marinero manejando un reflector un robusto caballero de ostentosas y generosas patillas pasó impasible junto a la muchacha dándole desteñosamente la espalda un hombre mayor que parecía tener prisa por conseguir un coche e iba vestido con ropa de oficina chocó contra su hombro cuidado Mari perdona ánimo muchacha la asió por el brazo ayudándola a recobrar el equilibrio y luego desapareció corriendo por el centro de la calle la joven se alejó de la zona de los bares y restaurantes cruzó otras majestuosas avenidas y se adentró en espacios más oscuros que aquellos por los que se movía la multitud un joven vestido con un abrigo ligero y un sombrero hongo recibió la mirada penetrante de la joven se detuvo y la miró hundiendo las manos en los bolsillos y esbozando una sonrisa de burla venga ya que no soy un cateto exclamó el hombre poco después pasó un trabajador que cargaba un montón de paquetes bajo el brazo él respondió a los comentarios de la joven hace muy buena noche ¿verdad? la muchacha sonrió abiertamente a un pipiolo que andaba a toda prisa con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo sus risos rubios se balanceaban sobre sus sienes juveniles y los labios dibujaban una alegre y despreocupada sonrisa él volvió la cabeza y le devolvió el gesto saludándola con la mano hoy no quizás otro día un borracho se cruzó en su camino dando bandazos y comenzó a rugir no tengo dinero maldita sea gritó con voz quejumbrosa subió la calle dando traspiés y lamentándose maldita sea no tengo dinero no me queda dinero la joven se adentró en una zona lóbrega junto al río donde los altos edificios de las fábricas se encerraban la calle y sólo algunos rayos de luz ocasionales procedentes de los mares brillaban tenuemente sobre el pavimento en frente de uno de ellos desde el cual llegaba la tonadilla de unos violines arañados con energía el golpeteo de los pies sobre la madera y el reverberar de unas risas estaba un hombre de facciones amoratadas hola dijo la joven tengo una cita respondió el hombre en las profundidades de la oscuridad la joven se encontró con un hombre arapiento de mirada a pies a ojos enrojecidos y manos mugrientas acaso crees que soy millonario se adentró en la oscuridad de la última manzana las contraventanas de los edificios altos estaban cerradas asemejándose a unos labios de expresión adusta las casas parecían tener ojos que miraban más allá de donde ella estaba a lo lejos desplandecían las luces de la avenida como si estuvieran a una distancia inalcanzable las campanillas de los tranvías tintineaban alegremente junto al río la joven divisó una enorme figura al acercarse se dio cuenta de que era un hombre grueso gigantesco que estaba envuelto en harapos grasientos su pelo grisáceo le caía por la frente sus ojos pequeños y turbios que brillaban enterrados entre pliegues de grasa rojiza recorrieron ávidamente el rostro de la joven vuelto hacia él lanzó una risotada y sus dientes negros y desalineados brillaron bajo el irsuto bigote gris del que goteaba cerveza todo su cuerpo se estremecía y temblaba como el de una medusa muerta mirándola con ojos lascivos y riéndose entre dientes decidió seguir a la joven de vida alegre a sus pies el río tenía un color fúnebre una fábrica oculta emitía un resplandor amarillo que por un momento iluminó las aguas aceitosas que lamían los maderos flotantes los diversos sonidos de la vida que la distancia hacía aquí más alegres y que parecían inalcanzables llegaban tenuamente hasta desvanecerse en un total silencio capítulo 18 en un reservado de un café estaba sentado un hombre con media docena de mujeres que reían alegremente y revoloteaban a su alrededor el hombre había alcanzado ese estado de embriaguez en el que uno siente afecto por el universo soy un buen muchacho chicas decía en tono convincente soy bueno de verdad si alguien se porta bien conmigo yo me porto bien con él las mujeres respondieron con signos de aprobación por supuesto exclamaron en un coro entusiasta tú eres de la clase de hombres que apreciamos pit eres increíble a que nos vas a invitar ahora maldita sea lo que queráis dijo pit reposando magnanimidad su rostro brillaba con un verdadero espíritu de benevolencia tenía las maneras de un misionero hubiera sido capaz de fraternizar con los mismísimos otentotes sobre todo se sentía abrumado de ternura hacia sus amistades las cuales eran todas insignes maldita sea a lo que queráis os invito repitió agitando las manos con imprudente generosidad soy un buen muchacho si la gente se porta bien conmigo acércate gritó un camarero a través de la puerta tráeles unas copas a estas chicas de inmediato que vais a tomar chicas lo que queráis maldita sea el camarero lo miró de soslayo con la expresión de desaprobación con el que se observa a quienes beben demasiado tomó nota de lo que había pedido cada una y se marchó maldita sea exclamó el hombre lo estamos pasando en grande sois estupendas chicas de lo mejorcito embargado por sus sentimientos charló un rato acerca de las cualidades del grupo no intentéis tomarme el pelo pero pasadlo bien eso es lo que hay que hacer si me diera cuenta de que estáis intentando aprovecharos de mí no os invitaría a nada pero vosotras sois estupendas sabéis cómo tratar a un hombre y yo me quedo con vosotras hasta que se me termine el dinero eso es soy un buen muchacho y soy muy buen cuando la gente se porta bien conmigo mientras el camarero entraba y salía el hombre prosiguió su disertación sobre el amor por todos los seres vivientes subrayó la pureza de sus motivos en el trato con todo el mundo y habló sobre el fervor de su amistad y a todos aquellos que eran afectuosos con él se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaba la voz al hablar una de las veces en que el camarero iba a salir con una bandeja vacía sacó una moneda del bolsillo y se la mostró toma dijo con aire magnánimo aquí tienes veinticinco centavos el camarero continuó sosteniendo la bandeja no quiero su dinero respondió el otro le mostraba la moneda con un aire apenado toma maldita sea grito acéptala eres buen muchacho y quiero que la cojas bueno bueno respondió el camarero con el hastío propio de la persona que está obligada a dar consejos guardese su dinero está usted bebido y está haciendo el tonto mientras el camarero cruzaba la puerta el hombre se volvió hacia las mujeres con una actitud patética no sabe que soy un buen muchacho comentó con tristeza no te preocupes Pete querido dijo una mujer radiante y audaz mientras lo cogía afectuosamente por el brazo no te preocupes Pete nosotras te apoyamos eso es exclamó el hombre mientras su rostro se iluminaba ante el tono apaciguador de la mujer eso es soy un buen muchacho y cuando alguien se porta bien conmigo yo me porto bien con él por supuesto repitieron las mujeres y no te vamos a dejar escapar el hombre alzó sus ojos suplicantes hacia la mujer radiante y audaz estaba convencido de que se moriría si alguien lo acusara de una acción despreciable oye Neil qué carajo yo siempre te he tratado bien ¿a que sí? siempre he sido bueno contigo ¿verdad? por supuesto Pete respondió la mujer luego pronunció un discurso dirigido a sus compañeras sí señor esa es la realidad Pete es un chico como Dios manda nunca deja colgadas a sus amistades es un chico recto y nosotras lo apoyamos ¿verdad? por supuesto respondieron mirando con adoración a Pete levantaron los vasos y bebieron a su salud chicas imploro siempre os he tratado bien ¿a que sí? ¿verdad que soy un buen muchacho? por supuesto repitieron de nuevo a coro bueno repuso Pete en ese caso tomemos otra copa eso es aplaudió la otra mujer eso eso no eres ningún pilluelo sino que te gastas el dinero como un hombre eso es Pete golpeó la mesa con sus temblorosos puños sí señor gritó con fervor como si alguien se lo hubiera discutido soy un buen muchacho y cuando alguien se porta bien conmigo yo siempre tomemos otra copa comenzó a golpear el tablero con su vaso oye aulló con impaciencia al ver que el camarero no atendía sus órdenes se enfureció oye insistió el camarero hizo su aparición en el umbral de la puerta trae más copas ordenó el hombre el camarero desapareció con el pedido ese tipo es imbécil gritó Pete me ha insultado yo soy un caballero y no puedo tolerar que me insulten cuando vuelva le daré una tunda no no gritaron las mujeres rodeándolo con sus brazos en un intento de apaciguarlo no es malo tampoco quería insultarte es un buen chico déjalo que no me insultó reaccionó fervorosamente Pete no respondieron las mujeres por supuesto que no es un buen chico seguro que no me insultó insistió él con gran ansiedad no 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 te insultó lo conocemos es una buena persona no quiso decir nada desagradable bueno pues entonces voy a pedirle perdón dijo con determinación cuando el camarero volvió con las bebidas el hombre se levantó con gran esfuerzo y se colocó en medio de la estancia las chicas dicen que me insultaste y yo digo que es mentira te pido perdón muy bien respondió el camarero el hombre se sentó estaba dormilado pero tenía un enorme deseo de aclarar las cosas y establecer una relación de perfecto entendimiento con todos quienes le rodeaban nel yo siempre me he portado bien contigo a que sí te gusto ¿verdad? a que soy un buen muchacho por supuesto que sí respondió la mujer radiante y audaz ¿sabes que estoy loco por ti nel? por supuesto repitió ella con indiferencia abrumado por un ataque de ebria adoración sacó dos o tres billetes de su bolsillo y con las manos temblorosas como si fuera un sacerdote a punto de hacer una ofrenda los puso sobre la mesa delante de la mujer ¿sabes que todo lo que tengo es tuyo porque estoy loco por ti nel maldita sea estoy loco por ti pide otra copa maldita sea lo estamos pasando en grande cuando alguien se porta bien conmigo maldita sea nel lo estamos pasando realmente bien al cabo de un instante pide se quedó dormido su rostro hinchado por la embriaguez le caía sobre el pecho las mujeres continuaron bebiendo y riendo sin prestar la menor atención al hombre al final este se tambaleó y cayó con un cruñido al suelo las mujeres lanzaron un grito de repugnancia y se recogieron las faldas para no tocarlo venga vámonos de aquí propuso una de ellas mientras se levantaba visiblemente enfadada la mujer radiante y audaz fue la última en salir cogió los billetes y se los metió en el bolsillo el hombre lanzó un ronquido gutural lo cual provocó que ella se volviera y lo mirara se echó a reír vaya un condenado imbécil dijo y se marchó el humo de las lámparas caía pesadamente en el pequeño reservado ocultando el camino de salida el aire estaba cargado de un sofocante e intenso olor a aceite el vino de una copa derramada goteaba lentamente sobre el amor atado cuello del hombre capítulo 19 en una habitación una mujer permanecía sentada junto a una mesa comiendo como los monjes cortos de los grabados un hombre sucio y sin afeitar abrió la puerta y entró en la estancia bueno Maggi ha muerto anunció ¿qué? respondió la mujer con la boca llena de pan Maggi está muerta repitió el hombre demonio si lo está dijo la mujer mientras seguía comiendo cuando terminó el café se puso a llorar recuerdo cuando sus pies eran del tamaño de tu pulgar y llevaba patucos de lana se lamentó bueno ¿y qué? recuerdo cuando llevaba los patucos de lana la mujer seguía llorando se formó un corrillo de vecinos en el pasillo que contemplaban a la desconsolada mujer como si observaran las contorsiones de un perro agonizante varias mujeres entraron y se unieron y se unieron a sus lamentos bajo sus manos afanosas la estancia adquirió la apariencia limpia y apacible con la que se recibe a la muerte de pronto una mujer vestida de negro abrió la puerta y entró para precipitarse hacia la madre con los brazos abiertos pobre Mari exclamaba mientras abrazaba tiernamente a la mujer llorando que desgracia tan terrible continuó hablaba como lo hacen en las iglesias de las misiones mi pobre Mari lo lamento tanto que desgracia tan grande es tener una hija descarriada su rostro bondadoso y maternal estaba húmedo por el efecto de las lágrimas temblaba por la ansiedad de tener que expresar compasión la mujer doliente seguía sentada con la cabeza alaveada balanceándose incesantemente y llorando con un tono agudo y forzado que sonaba como un himno fúnebre tocado por una gaita plañilera recuerdo cuando llevaba patucos de lana y sus pies eran del tamaño de un pulgar señora Smith exclamó mientras levantaba la mirada y sin dejar de llorar ¡ah! mi pobre Mari sollozó la mujer de negro lanzando nuevas y cariñosas exclamaciones cayó de rodillas y rodeó con sus brazos a la mujer doliente las otras comenzaron a lamentarse en distintos registros de intensidad tú pobre y descarriada hija se nos ha ido Mari y esperemos que sea lo mejor ahora la perdonas ¿verdad Mari? de todas sus desobediencias le perdonas su ingrato comportamiento y la perversidad que sentí hacia su madre ahora se ha marchado al lugar donde sus terribles pecados eran juzgados la mujer de negro levantó el rostro e hizo una pausa la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y derramaba una siniestra alegría sobre los colores marchitos de la habitación dos o tres espectadoras se secaban las lágrimas y una lloraba con gran emoción la mujer doliente se levantó y entró dando tumbos en la estancia contigua no tardó en reaparecer con un par de zapatitos descoloridos en la palma de la mano recuerdo cuando los llevaba gritó las mujeres bronrumpieron de nuevo en sollozos como si las hubieran apuñalado con esa imagen la mujer doliente se volvió hacia el hombre sucio y sin afeitar Jimmy muchacho vete a buscar a tu hermana vete a buscar a tu hermana y la pondremos los patucos ahora ya no le sirven maldita imbécil comentó el hombre vete a buscar a tu hermana Jimmy chilló la mujer enfrentándose a él con guira el hombre profirió un insulto se dirigió hacia un rincón para ponerse el abrigo cogió el sombrero y se marchó arrastrando pesadamente los pies la mujer de negro se acercó y de nuevo suplicó a la madre doliente la tienes que perdonar Mari tienes que perdonar a tu perversa hija su vida fue una maldición y sus días fueron malvados pero tienes que perdonar a tu perversa hija se ha ido al lugar donde sus pecados serán juzgados se ha ido al lugar donde sus pecados serán juzgados exclamaron las otras mujeres como si fueran una especie de coro fúnebre dios nos lo da y dios nos lo quita dijo la mujer de negro elevando sus ojos hacia los rayos de sol dios nos lo da dios nos lo quita respondieron las otras tienes que perdonarla Mari suplicó la mujer de negro la mujer doliente intentó hablar pero tenía la voz quebrada levantó los hombros frenéticamente como si el dolor la abrumara unas lágrimas ardientes parecían abrazarle el rostro tembloroso no tardó en recobrar la voz y lanzó un grito que sonó como un maullido claro que sí la perdono la perdono fin cariño hijo amo hola bye para Bugün 느낌 se em 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 Gracias.